De San Luis Potosí, egresado de la Autónoma de San Luis Potosí, con doctorado en la Universidad de Provenza en Marsella, ¿verdad Gallo? Espero no ponerme sentimental, pero cuando llegó allá San Luis era experto en sistemas dinámicos y ahora nos topamos con que sigue siendo experto en sistemas dinámicos y ahora en cosas probabilísticas, ¿verdad Gallo? Pues no, experto no. Bueno, pues bienvenido doctor Edgardo, conocido en el bajo mundo como el gallo, pues bienvenido y gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer al comité organizador porque me invitaban y está muy bonito aquí, me la he pasado muy bien y los quiero felicitar porque su universidad está muy padre y el ambiente se ve que está muy padre también. Y bueno, yo no voy a hablar de una aplicación, voy a hablar más bien de modelización o más bien de mi versión de la modelización. No es que sea experto yo en nada, simplemente me gusta estudiar modelos. Entonces, déjenme, les paso la primera lámina. Sí, o sea, mi relación con los modelos es, yo los veo como objetos de estudio y estudio modelos y veo las propiedades matemáticas. No soy el único, hay muchas personas que hacen eso. Más que, bueno, también si puedo y tengo locación y la capacidad, pues haría alguna aplicación, pero más bien me preocupo por cómo está hecho el modelo y qué propiedades tiene. Y aquí les puse una lista de mis, de algunos de mis modelos favoritos y… La manita está. Ok, ahí está. Y en particular algunos que he tenido oportunidad de estudiar, que son los que puse en verde. Entonces, la cosa es que, a lo mejor es una cosa muy curiosa, ¿no? Que ustedes, hay un modelo en el mercado que se vuelve clásico, todo mundo lo usa y se supone que uno esperaría que estuviera perfectamente comprendido como objeto matemático. Resulta que la comprensión matemática de un modelo, pues toma muchísimo tiempo y siempre hay misterios, ¿no? Nunca es una… nunca se comprende totalmente el modelo. Este, el primero, es un caso bien singular, ¿no? El modelo de Ising, de los años 20's, empezó con un modelo de juguete para modelar materiales magnéticos y al principio no tuvo ningún éxito porque no lo hicieron muy bien. Bueno, Ising, que fue, era alumno de doctorado cuando lo… cuando lo… se lo propusieron, él lo estudió y no sirvió para lo que él quería. Entonces, dijo, este mugrero no sirve. Y después renació como 20 años después, en los 40's, porque se dieron cuenta que en realidad, bueno, era un problema de dimensionalidad. Si aumentaba la dimensión del modelo, empezaban a aparecer fenómenos muy interesantes y una matemática muy, muy rica. Y el estudio del modelo de Ising es un campo activo hoy en día, después de tantos años. Sigue habiendo cosas misteriosas que descubrir sobre ese modelo. Bueno, y los demás tal vez les dicen algo. Los automatos celulares es una industria por su cuenta, ¿no? Y también surgió tímidamente como para ilustrar algunos fenómenos complejos. Y ahí también la cosa es un universo para explorar. Entonces, este es como mi… es lo que me gusta hacer, ¿no? Me gusta estudiar modelos matemáticos. Entonces, digamos que yo no hago matemáticas… Bueno, sí, a veces hago matemáticas de la forma tradicional como contribuir a la construcción de una teoría, pero me gusta más, o una de las cosas a la que dedico bastante tiempo es estudiar modelos de forma… bueno, a estudiar a los modelos como objetos matemáticos. Y lo que voy a presentar va por ese lado. Para motivar, entonces… Bueno, este es un contexto en el que se enmarcan todos los ejemplos que les voy a presentar el día de hoy. El que es el de la mecánica estadística. La mecánica estadística tiene una, digamos, una vertiente… Es una disciplina parte de la física, pero tiene una vertiente rigurosa y en esa vertiente rigurosa que la pilotearon un poco los rusos y los franceses después, el punto de vista es este. Tienen un espacio que representa su sistema físico y la forma en como ustedes… Bueno, como interactúan, bueno, como modelan un sistema físico como un espacio que está dotado de una probabilidad. Porque las preguntas que le hacen al sistema son preguntas del tipo ¿Cuál es la probabilidad de que pase tal cosa? ¿Cuál es el promedio de tal función? Y son cuestiones probabilistas. Entonces, la influencia del exterior sobre el modelo se codifica en una variación de la probabilidad con respecto a parámetros. Y esos parámetros pueden representar en la vida real pues la temperatura, la densidad o cosas de ese tipo. Pero a fin de cuentas lo que tienen es una familia de modelos probabilistas que están parametrizadas y la parametrización es la que tiene algún sentido físico. Bueno, por ejemplo, muchas de las cosas que hago son modelos de mecánica estadística pero que están en dimensión uno. Entonces, el espacio físico es o la red entera doble infinita o medio infinita y ese es el espacio físico. Y lo que ponen en cada sitio pues es una etiqueta. Entonces, las configuraciones de mi sistema son secuencias de símbolos en general. El modelo de Easing, por ejemplo, es un caso, entra en esta categoría. Ahí el espacio pues es una retícula y los símbolos que ponen es el momento magnético que nomás tiene dos valores, para arriba o para abajo. Entonces, son secuencias de símbolos. Los símbolos son up y down o 0, 1 o lo que quieran. Y después el modelo es ponerle probabilidad a eso de acuerdo a algo. O sea, tener una familia de medidas de probabilidad parametrizadas y ver cómo se comportan las cantidades que ustedes miden conforme van moviendo los parámetros. Entonces, un fenómeno que vuelve loco a los físicos es el hecho de que el sistema de repente tiene un cambio abrupto en su comportamiento. Entonces, no sé, todas las cantidades que ustedes miden cambian suavemente con los parámetros y súbitamente, pum, hay un cambio radical. Y a ese fenómeno se le llama el fenómeno de transición de fases que lo mencionaste en la mañana, ¿no? Que el agua se evapora o no sé qué, bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que pasa es esto, ¿no? Que, bueno, hay muchos como contextos, pero hay uno particular que se conoce muy bien, que es, déjenme se los pongo aquí en el… Esta es una versión del modelo de Easing, ¿no? Tienen las redes, una red discreta, así, y los símbolos son las flechitas para arriba o para abajo y luego, pues, se supone que las flechitas interactúan entre ellas con una fuerza que va decayendo con la distancia. En este caso, decae como una ley de potencias, ¿no? Conforme, o sea, el sitio quinto interactúa con uno entre cinco al alfa de fuerza respecto al primero, ¿no? Bueno, bueno, no le da mucho caso a la fórmula, pero lo importante es esto. Yo quiero una familia de medidas de probabilidad para estudiar, bueno, para representar el comportamiento de ese sistema. Con respecto a los… Aquí hay un solo parámetro que es un parámetro de desorden que uno relaciona con la temperatura. Mientras más caliente, más desordenada es la cosa. Es un solo parámetro que le llaman beta, que es en realidad el inverso de la temperatura, ¿no? Y la forma en como ustedes van a dotar a su sistema de probabilidades, pues, es esta. Es una fórmula, se ve fea, pero esencialmente lo que dice es que la probabilidad de una configuración depende de las interacciones que… de la manera en como estas interacciones generan una energía. Y la energía, pues, es una suma de interacciones. La energía es la suma de las interacciones y, en este caso, la interacción es simplemente la suma de interacciones por parejas, ¿no? Bueno, no importa. La cosa es que lo hace uno de tal manera que le dotan las configuraciones de energía y buscan una probabilidad que maximice, que minimice la energía en este caso, ¿no? Por eso es un principio como variacional. Buscan una probabilidad que le da la mayor probabilidad a las configuraciones que minimizan la energía. Las configuraciones más energéticas, las tiran a la basura, son poco probables. Y eso se logra con expresiones como esta. Bueno, entonces, aquí está este parámetro. Bueno, para ilustrar esto que les decía de la transición de fase, resulta que en este modelo lo que se dan ustedes es esta ecuación que les dice cuál es la probabilidad condicional de observar algo dado una condición de borde, ¿no? Eso es todo lo que tienen. Y luego se preguntan si hay probabilidades que realmente realicen esa probabilidad condicional porque darse la probabilidad condicional no es suficiente como para garantizar que existe tal probabilidad. Y la pregunta es, ¿hay o no hay medidas de probabilidad que tengan esta probabilidad condicional? Bueno, resulta que la respuesta es que sí hay. Y pasa lo siguiente. Si la temperatura… Bueno, primero, si esta alfa es cómo decae la interacción. Si la interacción decae muy rápido, siempre hay una única medida de probabilidad que satisface esa condición. O bien, si la temperatura es alta cuando beta es pequeña, ¿no? Pero hay una línea a partir de la cual aquí hay dos medidas de probabilidad… Bueno, en realidad hay una infinidad de medidas de probabilidad que satisfacen esa condición. Y es justo el fenómeno ese de transición de fase porque como ustedes tienen el agua y luego la empiezan a calentar y se evapora, hay un momento en el que coexisten agua y vapor. Una de las fases sería el líquido y la otra fase sería el vapor. Y las medidas de probabilidad son las que les dan alfa por ciento, bueno, beta por ciento al agua y uno menos beta por ciento al gas. Cualquier combinación convexa va a ser una medida de probabilidad válida una vez que pasa la transición. Es lo que pasa justo aquí. Aquí hay una única porque hay mucho desorden y porque la cosa es muy caliente y después cuando disminuye la temperatura hay toda una familia de medidas de probabilidad que son compatibles con la restricción esta que da la probabilidad condicional y cualquier combinación de ellas es válida. Entonces, ahí tenemos una transición de fase del tipo tengo una única medida y ahora tengo una infinidad. Bueno, entonces, ¿por qué traje eso al cuento? Porque, bueno, viene con la historia cuando eso es justamente lo que quería Ising cuando hizo su modelo en los años veintes. Quería como que el modelo más sencillo de interacción magnética que fuera, que tuviera, bueno, que presentara la fenomenología relevante que era justo la transición de fase y no le funcionó y no le funcionó porque él solamente tenía interacción con el primer vecino y los demás no aparecían. Y esas interacciones con un número finito de vecinos jamás van a dar lugar a una transición de fase. Cuando interactúan con una infinidad entonces ya puede pasar eso. Pero, digamos, él desechó el modelo y luego lo recuperaron porque se dieron cuenta que si en lugar de tener un arreglo unidimensional, tiene un arreglo bidimensional, sí puede haber transición de fase con un solo vecino. Y eso fue en los cuarentas y en los sesentas Dyson propuso este modelo que tiene interacciones de largo alcance, que tiene transición de fase incluso en dimensión uno. Y les voy a decir un ejemplo de las cosas que no se saben y que uno tendría que averiguar. Esta línea de transición que está aquí, bueno, se sabe que hay una curva que separa el lugar de los parámetros donde sólo hay una, digamos, una fase posible al lugar de los parámetros donde hay una infinidad de fases posibles. Entonces, se sabe que esta curva, pues, se sabe algunas cosas, por ejemplo, que es monótona creciente, pero no se sabe nada de su suavidad, si sea analítica, nada, o sea, no se sabe, no se sabe, no se puede ni siquiera aproximar. No sabemos, no tenemos ninguna, tenemos cotas superiores, cotas inferiores, pero ni siquiera una expresión aproximada. Hay como ansas y la gente dice, ah, se parece a tal cosa. Entonces, hay un ansas que gala bastante bien, pero no hay ninguna prueba de que sea la fórmula correcta. Entonces, esas preguntas quedan abiertas durante mucho tiempo, son complicadas, pero también es porque es del interés de todo el universo, entonces hay poca gente que se dedica a eso. Pero estos modelos siempre tienen, uno cree que ya se acabó y siempre hay algún misterio en ellos. Por ejemplo, ahora en Prova y esto se puso de moda desde hace algún tiempo, esas desigualdades de concentración que les permite saber, bueno, que sean como versiones de tamaño finito de los teoremas límite, como el teorema límite central. Y la gente ha empezado a tratar de ver si se cumplen, bueno, acá se cumplen siempre, aquí no sabemos y acá seguramente no porque hay varias fases y en la línea de transición quién sabe. Entonces, hay ese tipo de preguntas que… Entonces, el modelo siempre es como un campo de batalla para probar cosas nuevas y nunca se acaba de entender totalmente. Bueno, entonces, esas son las matemáticas que… Es el tipo de matemáticas que yo hago. Ahora, los modelos que les voy a presentar aquí son, en realidad son mucho más sencillos en su formulación y los resultados son más claros y tienen una motivación fuera de la física. Este primero que les presento es la motivación, bueno, al menos el pretexto que pusieron cuando lo propusieron por primera vez era el del crecimiento del genoma. Entonces, la idea era esta, que el genoma cuando crece le pasan dos cosas, o bien muta, o sea, en la cadena esa de los nucleótidos, bueno, adenina, guanina, etcétera, aquí nomás tenemos dos, o sea, en lugar de haber cuatro hay dos y pueden cambiar, uno de ellos puede cambiar por otro y con una cierta probabilidad y si no se pueden duplicar. Entonces, nada más hay dos mecanismos para que crezca el genoma en este modelo, duplicación y mutación. Y un solo parámetro. Entonces, en ese sentido es un modelo de mecánica estadística porque tienen una familia de medias de probabilidad parametrizadas de forma sencilla. Aquí el parámetro es como la tasa de mutación. Y ya lo que hacen es, por ejemplo, si quieren jugar en la compu, pues ponen una semilla y luego van tirando al azar que si hago expansión o si hago, por ejemplo, aquí hice primero una expansión, luego como tenía dos letras tengo que hacer dos cosas y lo que hice fue una mutación y después una expansión y me dio esta, como tengo tres, ahora tengo que hacer tres cosas y así se la llevan. Entonces, es una sustitución aleatoria, tienen unas secuencias de símbolos y cada símbolo lo van a sustituir por otro símbolo o por una palabra con una cierta probabilidad y eso va a hacer que crezca la secuencia de símbolos. Y es un proceso estocástico, lo que interesa no es la secuencia particular que van a obtener sino la distribución de secuencias que tienen en un cierto tiempo. Eso representaría, esa sería como la, digamos, porque una secuencia en particular sería una realización de su proceso estocástico, pero entender la dinámica es entender cómo evolucionan las distribuciones de probabilidad conforme voy aplicando estas reglas, ¿no? Bueno, entonces, este está curioso porque ese fue un modelo que planteó, el que lo planteó es un físico pero con esta motivación de biología en los noventas y fue muy popular porque introduce correlaciones de largo alcance o sea, esta distribución que obtienen tiene correlaciones de largo alcance y en aquellos tiempos estaba muy de moda el ruido uno entre F y las correlaciones de largo alcance las leyes de potencia, cosas así, el escalamiento y todo eso que se asocia con los fenómenos críticos que se ven en la tradición de fase. Entonces, era un como juguete que tenía una fenomenología pues atractiva, ¿no? Porque venía el caso en esa teoría de fenómenos críticos pero a pesar de eso, pues nunca se hizo ningún estudio riguroso del modelo, no sé por qué y entonces ya no lo conocía, llegó un cuate allí a hacer un postdoc conmigo, un físico y me empezó a platicar de algunos cálculos que había hecho en el modelo y nos pusimos a ver si había, yo dije, ah, eso es un modelo interesante, vamos a ver qué resultado riguroso hay y pues no había nada y entonces, pues está padre, ¿no? Porque cuando no hay nada pues haces desde cero y sale esa es la motivación, son trabajos de los noventas, el ruido uno entre F y las correlaciones y luego estuvo bien porque luego dio lugar a hacer generalizaciones Entonces, lo primero que hay que probar cuando tienen algo así es que las preguntas tienen sentido, ¿no? Porque uno, lo que hace uno cuando haces un Monte Carlo para simular el crecimiento de esta cadena pues después haces como probabilidades empíricas para ver la correlación, ¿no? Y luego la gente supone que dejó correr el Monte Carlo suficiente tiempo como para que la cosa se estabilice y ya tienen una como distribución estacionaria y todas esas cosas que se suponían en realidad nadie se había preocupado por demostrar que existían Entonces, lo primero que hicimos fue llenar huecos pues sí, si lo ven como un proceso en el conjunto de medidas de probabilidad pues sí es una dinámica que converge a un punto fijo que sería la distribución de equilibrio y esa se puede caracterizar Entonces, una vez que saben que sí tiene sentido hablar de un límite pues ya pueden preguntar sobre probabilidades conjuntas y calcular correlaciones que es lo que habían hecho de forma empírica pues 30 años antes, ¿no? o algo así Y bueno, una de las cosas que interesaba mucho en aquel tiempo porque, digamos, era lo que reflejaba eso del ruido 1 entre f y las correlaciones de largo alcance pues era cómo se comportaba la función de correlación que lo que les dice pues es cómo afecta ustedes generaron su secuencia muy, muy, muy larga ¿Ví está? Y luego pues quieren ver cómo afecta un cambio aquí un cambio a una distancia grande cómo afecta al origen pues es una manera de verlo, ¿no? Cómo decae esa o sea, lo va a afectar, pero lo va a afectar cada vez menos entonces quieren saber cómo decae la fuerza de esa de esa influencia y lo que habían déjenme ver si lo tengo por aquí lo que habían visto es que que esa función de correlación decaía como una ley de potencias y eso era muy interesante porque las leyes de potencias como esta se ven justo cuando hay un fenómeno crítico ¿no? Cuando están en un régimen de una única por ejemplo un régimen tipo gas cosas muy ruidosas pues los decaimientos son exponenciales, ¿no? es como un proceso poasoniano las cosas se van a cero rápido y cuando están en la transición son cosas que tienen memoria muy larga entonces se veía eso y entonces bueno esta es una cosa medio trivial había que checar que sí la correlación o sea, que que sí hay una pérdida de memoria que la correlación se va a cero y luego en este caso como es un modelo y luego si ustedes hacen cálculos empíricos pues se ve algo así ¿no? que decae como ley de potencias entonces uno postula un decaimiento de este tipo y lo que les gustaría ya para pues terminar el trabajo que esté bonito pues es conocer cómo depende el exponente del parámetro o sea, se supone que es natural pensar que si hay más mutaciones la correlación cae más rápido y ese exponente tiene que ser más grande porque le puse un signo menos entonces hay una monotonía con P se supone, no esperaría ¿no? luego en los cálculos hay un fenómeno chistoso en los cálculos empíricos que hicimos se veía como que a partir de mutación igual a punto 5 ya no había correlaciones como si fueran independientes los eventos ¿no? bueno, la cosa es que sí se puede calcular de forma precisa en este caso es interesante se puede calcular el exponente porque esa dinámica es como hay una recursión en el cálculo la dinámica tiene cierta recursión aunque tiene memoria digamos es una recursión infinita ¿no? para calcular las cosas en el tiempo n tienen que acordarse de todo lo que pasó desde el principio pero lo que importa más es lo que está más cerquita entonces se puede reducir en términos prácticos a una recursión simple y ya eso les permite calcular cosas y ya se puede calcular este exponente y bueno entonces todavía se desconocen muchas cosas pero al menos ya sabemos que sí hay un que el decaimiento como ley de potencia de las correlaciones es es real es riguroso si es cierto no es una cosa que se observa numéricamente solamente y tiene y se puede calcular pues el exponente ¿no? bueno y luego lo que se nos ocurrió es ya vimos que que podíamos hacer cosas en ese tipo de modelos y quisimos generalizar nada más que en realidad no pudimos generalizar lo que lo que pudimos estudiar de forma general son las sustituciones aleatorias que tienen longitud constante como esta que que cada letra la sustituyen por palabras de la misma longitud que es diferente que el caso anterior este es un caso particular que les voy a explicar en detalle pero hicimos la teoría pues para todas las sustituciones aleatorias de longitud constante entonces ya sabemos eso está padre porque uno empieza estudiando un modelo y luego te fijas que hay cosas generales que son hay cosas generalizables entonces estudias la clase a la que pertenece a ese modelo y puedes obtener resultados de mayor aplicabilidad y más generales ¿no? los lo que les presento aquí es un caso particular la este es parecido que el anterior pero de longitud constante en lugar de o sea ahí tengo expansión pero en lugar de de mutación lo que tengo es que hago una mutación pero luego le le pongo en apéndice lo que ya tenía es esta cosa ¿no? y bueno este les da palabras que crecen como potencias de dos y bueno en ese caso uno puede o sea cae dentro del marco ese de que sí existe un comportamiento asintótico o sea después de sustituir muchas veces van a tener una estadística asintótica lo que está padre aquí es que lo pueden en este ejemplo y en los de subutipo que son que son este interacción a dos cuerpos se puede calcular la forma de la probabilidad y o sea ya ah dije ya no verdad y bueno tiene una expresión no importa lo que yo la o sea la quise poner porque lo que obtenemos es un modelo otra vez un modelo de mecánica estadística porque esto que está aquí adentro o sea la probabilidad de observar algo es el exponencial de una energía y esa energía se puede calcular y bueno en este caso y para todos los modelos de longitud constante se puede calcular esa energía entonces resulta que digamos nuestro resultado es que las sustituciones aleatorias de longitud constante son medidas de mecánica estadística les llaman medidas de Gibbs y que puede calcular uno la energía y además tienen decaimiento de correlaciones también polinomial todas y se puede en este caso se puede calcular de forma exacta el exponente y en general se puede calcular el exponente o aproximar bastante bien dependiendo de la regla de sustitución que tengan entonces ya se puede hacer una pequeña teoría para esos modelos y entonces bueno ya podemos regresar con los físicos y platicar con ellos sobre los modelos aquellos modelos de los noventas que tenían correlaciones de largo alcance y que tenían que generaban ruido uno entre F y todas esas cosas y con una seguridad de que tenemos pues la prueba de que eso es cierto y bueno y se pueden plantear ahora otros otros problemas bueno cosas que como yo estoy como yo vengo de sistemas dinámicos lo que me lo que me gustan son las medidas que son invariantes por traslación entonces que pueden verse como una medida estacionaria de un sistema dinámico estas desafortunadamente no son invariantes por traslación y entonces la pregunta es si hay una teoría análoga para cosas que sean invariantes por traslación quien sabe no sabemos porque como aquí hay transiciones también queríamos ver si había una analogía con la teoría clásica eso estaba pendiente no sabemos todavía entonces hay como una vez que entendemos algo luego ya podemos formular preguntas que digamos teóricas que tienen más sentido bueno y ahí acabo mi parte de esta y el otro también es algo que tiene que ver con física y con memoria de largo alcance son modelos de caminatas aleatorias ustedes seguramente en sus cursos de prueba pues han visto la caminata aleatoria sencilla del borracho que solamente se puede ir o para la derecha o para la izquierda con una este simétrico es el borracho simétrico entonces va con probabilidad un medio para cada lado de modo que nunca llega a ningún lado porque siempre recurre al cero bueno pero la cosa es que cuando ustedes digamos hay una forma de hacer de ver pueden reescalar la caminata aleatoria haciendo los pasos chiquitos y también reescalando el tiempo y al final lo que obtienen pues es algo que se que se aproxima a una solución de la ecuación de calor y entonces tienen un un fenómeno de difusión las digamos o pueden verlo también así si pueden muchísimos borrachos en el origen al principio y empiezan todos a caminar independientemente va a haber un manchón que se que se difunde se va propagando porque cada quien agarra por su lado y ese manchón se obedece las leyes de la difusión del calor o de una mancha de tinta en el agua no se difunde exactamente igual y eso pues es digamos la difusión este la marcha aleatoria como origen microscópico de la difusión es algo que se que se ha estudiado desde principios del tal vez finales del siglo XIX principios del siglo XX y pues personalidades muy muy connotadas han participado en ello como Einstein que tiene unos trabajos sobre cómo deriva la ecuación de calor a partir de consideraciones microscópicas y fue interesante porque en aquel tiempo la gente digamos justo al principio no creían mucho en la existencia de los átomos y de las cosas bueno pensaban que los fluidos no estaban compuestos por átomos sino que era algo continuo entonces esta explicación que dieron a partir de de cosas microscópicas pues si sacaba de onda en aquel tiempo bueno ahora ya está bien establecido entonces bueno es un tema muy antiguo y luego digamos en los 60's la gente empezó observar que había fenómenos que se desviaban de la difusión normal en la difusión normal la mancha crece como la raíz cuadrada del tiempo y luego pero hay fenómenos en donde la mancha no crece tan rápido como que se atora y hay otros en los que crecen más rápido que eso a esas les llaman difusiones anormales lo que voy a platicar aquí tiene que ver con una subdifusión cuando la cosa no crece tan rápido como que se va atorando entonces una manera de hacer que las cosas se atoren pues es que aquí está el borracho y va a brincar o está aquí en el origen va a brincar o a la derecha o a la izquierda pero antes de eso pues espera un cierto tiempo un tiempo aleatorio yo como lo visualizo es que en realidad si brinca pero brinca por acá arriba y luego mientras baja o sea no le van a contar que caminó hasta que llega al piso entonces es una especie de marcha normal pero en una cosa bidimensional brinca un brincote que es el tiempo que se va a esperar y luego ya dejan pasar el tiempo y una vez que está aquí vuelve a tomar la decisión entonces hay una especie de proceso de renovación que involucra esos tiempos de espera y dependiendo de cómo es el tiempo de espera pues el cual te va a difundir más o menos rápido eso se conoce bueno este es el cómo es el modelo el modelo al final es una cadena de Markov con esas probabilidades de transición pero a mí lo que me interesa nada más es o sea que es lo que se ve aquí abajo entonces como están proyectando abajo van a introducir una memoria que es todo lo que pasó mientras estaba esperando el tiempo bueno ahí en el en el instituto donde yo trabajo hay un grupo de físicos que se dedican a estudiar los vidrios y les encanta bueno estudian también la difusión y les encanta un concepto que es el arresto dinámico que es cuando ya no hay difusión o sea de repente la cosa se se vitrifica y ya no hay difusión se fascinan entonces quieren estudiar que la transición vitre y no sé qué bueno entonces este en principio podría ser un modelo para eso de repente tal vez si ponen unos tiempos de espera salvajes a lo mejor la cosa se para pero resulta que no una cosa que pueden probar es que no se va a parar nunca puede puede difundir muy 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 despacito pero siempre la mancha siempre va a crecer un caso extremo es cuando el tiempo de espera tiene promedio infinito imagínense que el tiempo promedio que tienen que esperar para arrancar es infinito pues incluso en ese caso hay difusión o sea incluso en el caso en el que tienen que esperar en promedio una infinidad de tiempo de todos modos hay difusión pero es muy lenta entonces los resultados son de este tipo cuando fíjense si el tiempo de espera es finito la difusión siempre va a ser normal solo que tienen que rescalar el tiempo o bien lo pueden ver también como coeficiente de difusión o rescalamiento del tiempo la cosa es que mientras más grande es el promedio del tiempo de espera pues más lento van a difundir y entonces esta D que es el coeficiente de difusión que les dice que tan rápido difunde la mancha pues es como el inverso del tiempo de espera y hay una cosa interesante cuando el tiempo de espera es infinito bueno digamos que hay un salto brusco entre difusión y no difusión tiempo de espera finito hay difusión normal y si no pues no pero cuando tienen varianza infinita cuando el tiempo de espera es finito pero tiene varianza infinita pasan cosas curiosas porque tienen una difusión normal que tiene que tiene una ya me estoy poniendo nervioso porque como que ya me quieres parar ¿verdad? ¿no? yo como los vi aquí dije chin me tengo que ir rápido este esto que le estoy diciendo ¿no? que la difusión cuando tienen tiempo de espera finito finito la difusión es normal entonces es algo del tipo digamos el tamaño de la mancha al cuadrado es como una constante por el tiempo de modo que el tamaño de la mancha es la raíz del tiempo más algo constante pero si el tiempo de espera tiene varianza infinito le tienen que agregar una corrección que es sublineal y eso es interesante porque déjenme les digo cuando la gente hace eso es interesante porque cuando la gente hace simulación bueno hace un Monte Carlo por ejemplo con un cierto tiempo de espera ¿cómo van a simular algo que tiene varianza infinita? pues no más lo aproximan o sea tienen una probabilidad que decae muy despacito pero de todos modos como todo es finito pues se imaginan que la varianza es infinita y cuando simulan o bien pueden otra cosa que pueden hacer es para hacer estos cálculos yo obtuve unas fórmulas de recurrencia también las pueden resolver numéricamente en cualquiera de los dos casos cuando hacen simulaciones o cálculos numéricos a partir de las fórmulas lo que obtienen es que en el caso en el que tienen varianza infinita lo que se ve es algo como difusión anormal o sea bueno subdifusión con un exponente que es más chiquito que uno pero y eso en realidad es debido a esta desviación entonces el comportamiento normal si existe pero se va a ver en tiempos muy muy largos y ya se aburrieron nunca lo van a ver entonces el hecho de que tengan ese es un tema que se discute en la literatura de este que tiene que ver con esto es que si ustedes hacen un teorema pues asintóticamente tienen algo que es normal pero si hacen una simulación van a ver algo que es subnormal y es que para todos fines prácticos la cosa es subnormal porque a tiempos finitos todo se va a ver como sublineal crece más despacito y entonces bueno eso es interesante porque la gente asocia esto con esos ¿cuál sería el análogo del movimiento la difusión normal se describe con el movimiento browniano luego este sería una especie de movimiento browniano fraccionario y ahí aparecen las derivadas fraccionarias y todo lo que el fraccionario que le gusta a la gente como yo lo veo sería es relevante pero sería sería falso asintóticamente y sería cierto en tiempo finito para estos modelos ¿no? bueno en cambio cuando el tiempo de espera es infinito ahí sí hay una subdifusión pero esa subdifusión es más es más lenta que cualquier ¿si lo puse acá? ¿no verdad? aquí es más lenta que cualquier ley de potencias o sea difunden tan despacito que cualquier ley de potencias les va a ganar entonces tal vez sea algo logarítmico la verdad no sabemos si la cosa es que es una mancha que crece pero crece más despacio que cualquier raíz que se les ocurra bueno entonces bueno eso es lo que estamos viendo aquí la moraleja es que aquí no tengo digamos donde voy no hemos digo estas cosas se generalizan fácilmente a caminatas en otras en otras látices porque lo único que estamos jugando es con los tiempos de espera entonces si conocen cómo funciona la caminata en un grafo entonces la podemos revisitar con esos tiempos de espera y va a haber modificaciones que más o menos sabemos para dónde van a ir digamos esas son las generalizaciones que uno se imagina más o menos inmediatas pero hay muchas cosas que no sabemos ni siquiera para dónde nos moveríamos por ejemplo la cosa de una cosa que me parece que es bien importante es lo de lo que sucede a tiempo finito cuando uno hace tres más límites pues tienes que dejar pasar el asintótico y tienes que irte al asintótico y ahí no vas a ver nada interesante como la subdifusión que se ve cuando hay varianza infinita entonces qué tipo de aproximaciones de tiempo intermedio se tienen que hacer no sé pero bueno ese es un tema que me preocupa y tal vez vamos a estudiar y otra cosa que ilustra ese modelito que acabo de poner es que que no se digamos hay una ustedes tienen un modelo luego pueden resolverlo de forma exacta incluso y luego pero la forma la forma exacta a lo mejor es una es una recurrencia tal vez luego pueden resolver numéricamente la recurrencia y observar algo que pues que los despista o que tiene validez solamente para tiempo finito entonces una cosa son ilustra bien la dicotomía entre el teorema que te habla de una situación ideal y que sucede en tiempo infinito y lo que tal vez te interesa más que es lo que sucede en tiempo finito y hay y digamos estos modelos en particular te ilustran muy bien esa dicotomía que uno o sea si lo que te interesa es un teorema a lo mejor es trivial porque tienes una difusión normal pero si lo que te interesa es el fenómeno puede ser interesante y se va a ver a tiempo finito entonces hay esas y bueno aquí también como vieron hay leyes si yo por ejemplo los casos particulares que estudié pues son decaimiento la probabilidad decae como el inverso de un polinomio y así uno puede es una familia que se puede entender bien para esta familia pues el hecho de que el decaimiento sea una ley de potencias si si introduce leyes de potencia en en todas las demás cantidades en la varianza y en todo entonces van a tener son buenos modelos para esas para esas para esos movimientos pero menos fraccionarios ¿no? ¿qué más? pues es todo ¿no? ya ya terminé me sobraron 10 minutos ¿verdad? a ver si hay preguntas por ahí ¿cómo relacionas ese bueno porque por lo que estoy viendo esas difusiones te pueden servir para modelar brownianos fraccionales y a tiempos de paro ok ¿cómo lo relacionas con el coeficiente de Hurst? ¿cuál es? no lo conozco ah el de cuando estabas hablando no fue la pasada que estaban hablando de valores extremos ajá ah como de ah ya te entendí si en el brownianos fraccional hay una h es el coeficiente de Hurst bueno lo que conozco es el déjame te digo el ah pero no tengo una lámina bueno esta esta cuando estás calculando lo que obtienes es una superposición de 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 binomiales o de normales si tú quieres es como una convolución se parece a una convolución ¿no? superposición y la distribución de tiempos de paro entonces lo que determina los lo que influye en los exponentes es justo los tiempos de paro ¿no? los tiempos de paro también para saber cuál es el tiempo en el cual estás midiendo tienes que sumar esos tiempos de espera entonces esa suma de tiempos de espera pues tiene pertenece a algún dominio de atracción de una ley de una ley estable las leyes estables tienen un exponente ese es el exponente ese es el bueno o sea ese exponente es el que el que entra en el juego el que determina las cosas o sea me estás juntando entonces leyes alfa estables con Hurst con tiempos de paro que elegante si es vía esa es vía esa o sea el cálculo pasa por porque al final son sumas de digamos lo que rige el tiempo es una suma de variables aleatorias que son los tiempos de paro y eso va a regir todo lo demás de ahí sale todo lo demás entonces cuando te sales del caso simple que es este promedio finito no varianza finita cuando sales del caso simple de varianza finita y pasas a varianza infinita entonces tienes otros dominios de atracción y esos son los que te van a dar el exponente entonces está es entretenido está padre porque es que de hecho en mercados financieros son distribuciones alfa estables porque tenemos unas colas así terribles y ese precisamente esa caminata con drift que es bueno nosotros la podemos agarrar como un proceso de levy que nada más brinca para un lado o como que nada me garantiza que suena su martingala todo el tiempo pero me das una manera de modelarlo no sé está bien que bueno no sé gracias a ver más preguntas de lo que sea no tiene que ser de esto bueno no sé ya terminé no más es que decir que o sea porque me identifico con la comunidad de modelamiento pues es porque estudio modelos o sea o sea si soy parte de la comunidad no parece pero sí también también hacemos algunas por ejemplo ahora si después platicas de tu modelo con alguien y surge un interés común se pueden hacer cosas en colaboración y aplicarse a una situación más realista o no sé para explicar algún fenómeno pero es otra vía para entrar en el mundo del modelamiento ¿no? Estudiar los modelos agradecemos bueno agradecemos al doctor Edgardo Ugalde pues le damos su reconocimiento y un regalo gracias 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 en cinco minutos vamos a comenzar con nuestra cuarta plenaria de hoy sobre el control de ecuaciones parabólicas acopladas por la doctora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza a ver aquí lo que no quería era una cosa que me estaba saliendo a mí en la pantalla que no quería que más la verdad es para apuntador sí ya ahora lo pongo nada más de que lo coloque ¿Es ese o es aquel? No, este es mío. Si no, uso el mío. Está acabando la pila. Tengo el otro. Tengo, tengo, aquí está. Ah, sí. O sea, yo viajo con eso. Viajo con eso. Es este, parte de mi kit de viaje. De los accesorios de viaje. Sí. Mira, es el mismo. Entonces necesitamos pila para esto. Y normalmente traigo pilas, esta vez no traigo pilas. Es otro de los accesorios de viaje. No importa, ahorita le cargamos. No, no, para eso. No, para eso. Dos otros y así. No, ya, ya. Fue de qué hermoso eso. Yo todavía no empiezo, ¿no? No, uno, dos, tres. Se fue la primera transparencia y yo todo el mundo estaba leyendo y era la sorpresa. Gracias. 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 Buenas tardes, les agradecemos su presencia en este espacio. Para mí es un honor presentar a la doctora María de la Luz Jimena Teresa de Oteiza. Ella es actualmente la presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana. Y bueno, desde 1995 ha formado parte del Instituto de Matemáticas de la UNAM como investigadora. Yo creo que no hay mucho que decir en su trayectoria. Es una de las investigadoras en el área de matemáticas más reconocidas a nivel nacional. Y bueno, pues le agradecemos mucho que nos haya aceptado una invitación en medio de su apretadísima agenda y que esté aquí con nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, le dejo la palabra para que nos hable hoy acerca del control de ecuaciones parabólicas acopladas. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me está encantando la universidad, el lugar, la gente, nos han tratado súper bien. Gracias. Gracias. Y bueno, la verdad, el título puse el mismo, pero no voy a hablar de eso, casi nada. Voy a hablar al final. Les quiero dar más bien una visión de lo que se hace en teoría del control en general, de qué se trata la teoría del control. Y bueno, al final, si me da tiempo, les voy a platicar un poquito de lo que yo hago, que tiene que ver con ecuaciones parabólicas acopladas. Entonces, bueno, ya muchos empezaron a leer esa frase que dicen, bueno, la doctora ya enloqueció, se volvió esclavista, les juro que no soy esclavista. Les voy a leer la frase y luego les digo de cuándo es y por qué la puse. Entonces, dice, si cada uno de los instrumentos pudiera realizar por sí mismo su trabajo cuando recibiera órdenes o al preverlas, para nada necesitarían ni los maestros de obras de sirvientes ni los amos de esclavos. Entonces, yo digo que es un poco la esencia del ser humano el querer modificar el entorno, que es lo que está diciendo. Y bueno, esto viene de 384 años antes de Cristo, o sea, no era alguien así como súper retrógrado, era Aristóteles, o sea, no es algo así como horrible en esa época hablar de los esclavos. Pero es muy actual el decir que queremos que los instrumentos realicen las acciones por nosotros, es algo que es inherente al ser humano. Estamos rodeados de mecanismos de control, aunque no nos demos cuenta, y en algunos entran las matemáticas, en otros no. Entonces, bueno, este es un ejemplo del antiguo Egipto, es una estatua parlante, entonces tiene un mecanismo que mueve la mandíbula, y entonces cuando iban las personas a pedirle al pitonizo información de lo que iba a suceder en su vida, pues movían la estatua con la mano y hablaban, decían, no, pues sí, te va a caer un rayo, o no hagas eso, o sí venden el cereal a tal precio. Pero pues es un mecanismo de control bien fácil, pero bueno, ya está hablando del tipo de cosas que queremos hacer, es mover la mandíbula de la estatua. Este es un automata del siglo XVI, que tiene todo un mecanismo de relojería, por acá, o sea, ya casi no se usan de estos, ahora son los relojes caros los que tienen ese tipo de mecanismos, ya son todos digitales, pero son un mecanismo de relojería, y entonces los santitos, bueno, igual que las vírgenes en las iglesias, y eso están vestidas, o sea, siempre se les pone ropa. Este tenía un mecanismo adentro que pues no se veía, y era un santito que caminaba, o sea, iba moviéndose, pues tiene, es un mecanismo también muy sencillo, tiene estos piecitos y tiene sus rueditas que le permite ir moviéndose, bueno, pues es otro mecanismo de control. Tenemos muchos, este es otro mecanismo de control, también se pueden hacer modelos matemáticos de este, en los circuitos eléctricos, hay modelos al respecto, pero bueno, pues la verdad, cuando prendemos y apagamos la luz, ni nos preguntamos qué matemáticas hay detrás, lo usamos y ya está, es un mecanismo on-off y ya está. Este también es un mecanismo de control, la bomba de agua, bueno, hay varios dentro del dispositivo del WC, pero la bomba de agua, pues simplemente se llena el tanque y esto sube, cierra la caída de agua, y está claro que se debería de trabajar más con modelos relacionados con esto para eficientar el agua, mucho tendría que ver con el diseño de cómo sale el agua para jalarle, seguramente eso podría ayudar a ahorrar agua, o sea, finalmente esto es como fuerza de gravedad bruta y ya seguramente se puede mejorar, pero bueno, no estoy hablando de eso, sino es simplemente la parte del ingenio que permite que vayamos modificando nuestro entorno, es cómo le hago para que esto funcione, el flotador, en realidad a eso me refiero. Hay mecanismos muy complicados, este es un avión solar, en esto ya entran matemáticas y entra mucha ingeniería, para hacer las celdas solares, que esto vuele, se mantenga el diseño, la forma, mil cosas que tienen que ver, y sin embargo hay muchísimo por hacer. Este es un avión supersónico, ¿se llama? Y el problema que tienen estos aviones que sí se usan mucho en fuerzas armadas, pero como para uso comercial es que tienen lo que se llama la explosión sónica, y es que al momento de despegar o de aterrizar, pues generan un ruido terrible, que es malo para el ser humano, pero también para las estructuras físicas, o sea, hacen que vibren la zona donde está. Entonces, solamente se usa por eso para fines militares, el Concord, que era el que se usaba para fines comerciales, pues se dejó de utilizar justamente por esto. Una de las cosas que están abiertas, que es de los problemas, donde la gente de control está trabajando, es en justamente ver cómo hacer para que esta explosión sónica sea menos destructiva, y menos nociva para los oídos y para las estructuras físicas que hay ahí. Bueno, tsunami, este no es el de hace unos días, este es el de Japón de 2011, pero acaba de haber un tsunami en Indonesia, nos encantaría poder controlar algo así. Y bueno, pues este es el virus del ébola, pero pueden hablar de zika, chikungunya, dengue, que nos afecta mucho más a nosotros. Bueno, por allá hablaban de las cucarachas, también es un problema de control, el control de cucarachas, hoy en la mañana en la sesión de pósters. Entonces, aquí hay un estudiante hablando de eso. Hay muchos problemas de control. A ver, ¿de dónde surge ya un poco más? O sea, yo digo que con el ser humano viene la idea del control, el cambiar nuestro entorno, pero ya de una manera mucho más estructurada viene con la revolución industrial y con las máquinas de vapor, donde realmente empieza a ser necesario unos mecanismos mucho más refinados que la bombita del WC o la boquita de la estatua parlante. Entonces, quizás el primer mecanismo ya más interesante de control que hay es el regulador de Watt, que es en realidad el que se usa en las ollas express en todo el mundo, pero que es un principio fácil, que es un eje, tiene dos bolitas que giran y eso controla la salida del vapor de la máquina que esté haciéndose. Y hay muchas cosas que tienen que ver con la autorregulación, el desempeño óptimo, la velocidad constante. O sea, ahí se van controlando muchas cosas con el regulador de Watt. Bueno, ahí va. ¿Ay, qué hice? No, algo. A ver, espérenme, espérenme. Este. Entonces, ahí les va. Se tarda tantito, tenganme paciencia. Eso de meter películas acá es muy lento. Si se deja, ahí va. Bueno, esta es una recreación de lo que es el regulador de Watt. Entonces, es pues como está funcionando la máquina de vapor, le están echando calorcito, quemando carbón para que se genere el vapor. Y bueno, pues todo va muy bien. Eso, jóvenes, les va a pasar en la tesis cuando estén haciendo su tesis. Van a ver que todo funciona súper bien. Están muy felices, lo festejan, llegan con el tutor, ya le están diciendo, mira qué bien, qué bonito, qué maravilla, esto es sensacional. Y pues de repente, no sé, no sé qué creen que va a pasar. Son un poco lentos. Describirlo es, bueno, ahí lo están viendo, es la felicidad absoluta. ¿Cómo sucede con los directores de tesis? Ya me salió, pues no, se cayó el teorema. Eso suele suceder. Ay, no, espérenme. Es que esto no es tan fácil. Y aquí está ya el regulador de Watt. Ahí es esa piecita que estaba ahí, ese es el regulador de Watt. Ahora se ve cómo se empiezan a abrir como los bracitos, ahí está detrás de la cabeza y se abre, ahí va saliendo el vapor ya controlado y ya no hay tanta emoción. Ahora sí salió, ahora sí es el teorema, sí es la demostración, ya tienen tesis, pero no es tan espectacular. Bueno, un poco en sus orígenes el control era un tema de ingeniería y, o sea, tenía que ver con ingenio realmente, o sea, a ver cómo le hago para atinarle a esto, para hacer lo que yo quiero que suceda. Ahora, pues poco a poco, ante tecnología más compleja, ante cosas que se quieren controlar, que tienen otras complicaciones, modelos más completos, pues empiezan a hacer falta las matemáticas. ¿Por qué? A ver, modelación, ¿por qué necesitamos las matemáticas? Uno, me van a decir, pues con las computadoras de ahorita, lo meto ahí, ya hago la simulación y ya está. No, pues no, eso cuesta muy caro, ¿sí? Hay un tiempo de cómputo que es muy caro para ciertas simulaciones, meter eso en computadora es terrible. Y hay otro problema de control que surge ahí, que nadie se los dice, hay que enfriar las computadoras. Y ese es otro problema de control que no está dicho. Entonces, eso es la simulación, pues mejor ir con pies de plomo, sí se vale simular, pero no estar haciendo experimentos todo el tiempo sobre lo que quiero hacer, a ver si le atino y si sale, ¿sí? O sea, las simulaciones tienen un costo en tiempo de cómputo y en lo que se calientan las máquinas. O sea, nada más con eso ya tienen como para pensar en electricidad, en lo que se está gastando, que son cosas que no vemos, no damos por hecho que eso es bien fácil. Y no, en serio, el asunto de enfriar las máquinas es un problema muy, muy serio que hay detrás de los lugares donde hay grandes computadoras, o que se usan muchas computadoras. Esa es una cosa. Y la otra cosa es la experimentación. Pues no siempre podemos experimentar, o sea, con el clima no podemos experimentar, con los terremotos no podemos experimentar, con petróleo pues tampoco tanto, ahí hasta cierto nivel se puede experimentar. Entonces, pues ahí van a tener que entrar las matemáticas. Y ahí hay ejemplos de cosas donde la experimentación no es factible, no está tan fácil experimentar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que ya estamos con un modelo de control. Pues vamos a decir, cuando tenemos un sistema, ahora vamos a darle algo a este sistema, donde tenemos una entrada que va a ser nuestro control, es lo que nosotros le podemos hacer al sistema, es darle un antibiótico a una colonia de bacterias, echar un antibiótico, es calentar algo, es dar una forma a un coche, o sea, hay muchas variables que se pueden considerar variables de control. Tenemos el sistema y tenemos la respuesta. Entonces, ¿qué queremos? Pues con lo que tenemos aquí, obtener la respuesta de nuestro sistema que queremos. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de teoría matemática del control? Pues cuando podamos describir esta caja negra con matemáticas, dando ecuaciones. Pueden ser ecuaciones diferenciales ordinarias, pueden ser ecuaciones estocásticas, pueden ser ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones con retardo, ecuaciones integrales. O sea, hay mucho tipo de ecuaciones que podemos meter ahí, donde va a estar involucrada mi sistema, que está modelando lo que queramos. El clima, la explosión sónica, el terremoto, las ondas, o sea, ya hemos visto muchos modelos a lo largo de la jornada. Entonces, bueno, pues ¿qué queremos? Pues meter nuestros controles y obtener una respuesta predefinida. Otra peliculita. Este es el clásico ejemplo. Si se deja. ¿No sale eso? Hit no quiere. Ahí está Hit. Ahí está Hit sin control. Esto fue hace como un año. Una biker se encontró, de estas que traen sus cámaras, se escapó un perrito de la casa. Pues ese es un sistema sin control, lo pueden ver perfectamente. Y ahí está el sistema con control. Lo hago bastante mal, pero es un sistema con control. O sea, todos lo sabemos lo que quiere decir esto. Bueno, ya. Ahora sí ya vamos a hablar de ecuaciones. Vamos a empezar. Hay muchos conceptos dentro del control. No voy a tocar todos. Nada más voy a darles una idea de algunas problemáticas de control que pueden ser interesantes. Entonces, un problema en general que se conoce de control óptimo es cuando queremos minimizar determinado funcional, que puede ser el costo de algo. Por ejemplo, para venir a Guajuapan, pues qué es más barato si venir en bicicleta o venir en carro. Pero qué queremos, optimizar el tiempo o optimizar el gasto de combustible. También podemos venir caminando si queremos. ¿Podemos venir de la Ciudad de México aquí caminando por coche con bicicleta? Sí, sí se puede. Entonces, el objetivo de llegar se puede tener. El de optimizar, pues ya depende lo que queramos optimizar. El gasto de gasolina, a qué velocidad tengo que manejar para gastar lo menos posible de gasolina, pero sí llegar al lugar. O sea, que si me quedo estacionado, seguro gasto nada de gasolina. Pero esa no es una opción. Entonces, bueno, pues ese es un tipo de problema que nos interesa, que es minimizar sujeto a que, por ejemplo, quiero llegar. Y eso lo puedo describir con ecuaciones. Ese es un típico problema de control óptimo. ¿Qué tipo de preguntas tenemos? Pues primero, si existe el control. O sea, si existe mi V, aquí V es el control y Y es la solución de cierto sistema, de una ecuación diferencial ordinaria, que modele lo que quieran, poblaciones, crecimiento de poblaciones, cosas así, por ejemplo. Y ver si existe el control, si es único o cuántos hay. Tengo varios controles posibles. ¿Cuáles me interesan? ¿Por qué? O sea, ya hay una serie de preguntas que hay que hacerse. ¿Cómo caracterizo esos controles? O sea, ¿cómo llego y digo, ah, bueno, sí hay uno, pero cómo lo encuentro? Por ejemplo, si voy a usar métodos numéricos, pues ¿qué tengo que hacer para encontrar el control? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer? Pues hay que caracterizarlo. ¿Cómo lo calculo? O sea, hay una serie de preguntas que nos podemos hacer aquí en control óptimo. Aquí tengo un ejemplo. Estos ejemplos son de unos colaboradores que trabajan en la Universidad de Sevilla. Es sobre el crecimiento tumoral. Ellos trabajan con crecimientos de tumores en el cerebro. Y lo que quieren ver es si pueden, o sea, el modelo que tienen es este, que relaciona el estado de las células del tumor con las drogas, con la quimioterapia. Luego vamos a ver uno de radioterapia, que es distinto. En este caso es un problema, es una ecuación diferencial ordinaria, no lineal. Son dos ecuaciones, están acopladas. O sea, si ven, está la Y, está la V, tenemos una deriva en el tiempo, tenemos una deriva en el tiempo. Aquí aparecen cosas que dependen de la Y, dependen de la V en la primera ecuación. Y aquí hay un logaritmo de teta entre Y. O sea, eso es muy feo, es no lineal. Trabajar con eso es difícil, pero bueno, ahí están las ecuaciones. Y aquí está mi control. Y aquí hay ya otra ecuación diferencial, que están acopladas, porque si se fijan, la V aparece en la primera ecuación, la Y no aparece en la segunda, pero la V sí aparece en la primera. Entonces, bueno, pues la idea es cómo se puede trabajar con esto para reducir un tumor, optimizar el tamaño del tumor, hacerlo lo más chico posible, por ejemplo, minimizar eso. Pero claro, no puedo dar todas las drogas que yo quiera. Si te dan una sobredosis de las quimioterapias, te matan de entrada. O sea, no es posible que yo administre toda la quimioterapia que yo quiera. Eso tiene que estar en un nivel máximo óptimo que puedo dar. Bueno, este es un modelo en dos dimensiones del cerebro. Todavía no, que yo sepa, no han hecho el modelo tridimensional, donde están trabajando con un tumor en el cerebro. Ahora no lo están tratando con quimioterapia, lo están tratando con radioterapia. Y lo que tienen es el puntito rojo es el tumor, el puntito verde es donde están efectuando la radioterapia. Y de nuevo, no se trata de eliminar el tumor, suponemos que es un tumor inoperable. Ya no se intenta en medicina, por ejemplo, eliminar por completo el tumor, porque necesitarías tales dosis de radiación que eliminas el tumor, pero también eliminas al paciente. Entonces, no queremos eso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se trabaja diciendo lo que queremos es mantener confinado este tumor, sujeto a ciertas restricciones de la radioterapia. Entonces, las ecuaciones que describen esto ya son ecuaciones diferenciales parciales, es una ecuación de difusión. Tenemos aquí la C, que son la densidad de células cancerosas. Aquí aparece V, que es el control, que es la dosis de radioterapia. ¿Y qué es el problema de control óptimo? Pues quieren minimizar este funcional que depende de mi control. Y aquí me equivoqué, y de las células cancerosas, hay un error, como pueden ver. ¿Y qué quieren minimizar? Quieren minimizar un promedio, o sea, el integral, acuérdense que es como promediar, más o menos, de células cancerosas al tiempo T, al cuadrado, es una norma que estoy dando, más la norma del control en la región donde yo le estoy poniendo, la norma, esta es una norma L2 para los que sepan un poquito de análisis funcional. ¿Y qué pido? Bueno, pues que no puedo, tengo restricciones sobre mi control, no puedo aplicar la radioterapia que yo quiera, necesito restringirla. Hay un máximo, tanto en tamaño como ella sola, si integra, tiene que ser menor que cierta R. O sea, hay varias restricciones, tanto sobre el control, sobre el tamaño del control, sobre su promedio, más o menos esa es su norma L1. Entonces, queremos minimizar eso sujeto a esto. Entonces, estos colegas han hecho ya con este modelo estudiado, han hecho métodos numéricos y han propuesto terapias para tratar estos tumores. Y ahí se ve el crecimiento del tumor sin radioterapia. Y aquí se ve el tratamiento del tumor ya con la radioterapia. Es el mismo tiempo, o sea, es en el mismo tiempo que se está con y sin la radioterapia. Bueno, allá abajo no se lee, pero bueno, hay una liga a unas páginas de neurooncología donde hay más cosas al respecto si quieren consultarlo. Luego me lo piden o les paso las transparencias y lo ven. Entonces, bueno, esto es cosas que ya, o sea, por lo menos numéricamente se ve que se puede hacer. Entonces, a lo mejor ya se puede empezar a hablar con los médicos para aplicar este tipo de terapias a los pacientes. Luego la comunicación no es tan fácil, por lo menos. Yo no he trabajado directamente en estas cosas, pero bueno, la experiencia de mis colegas es que luego no es tan fácil que los médicos se atrevan a implementar estas terapias. Pero bueno, poquito a poquito, ahí iremos. Bueno, estas son unas trayectorias de lo que se quiere con control y sin control. Otra cosa donde interviene el control es el control geométrico en el diseño de coches. Si se fijan, salvo que uno sea millonario y se pueda comprar un Tesla, un Ferrari o cosas así, los coches se parecen, ¿no? Les cambian el color, los interiores, el no sé. Bueno, a mí me parecen todos igualitos, además ahora todos son grises, no sé por qué. Pero esencialmente se parecen. ¿Y por qué se parecen? Pues porque son, tienen un diseño óptimo para que tengan estabilidad, ¿sí? Para que no salga uno volando a la primera curva, ¿sí? Para que el viento no te afecte tanto si te toca en el Istmo aquí cruzar. O sea, hay varias cosas que intervienen cuando uno conduce un coche y hay figuras óptimas, ¿sí? Esto pues se llama control geométrico, o sea, la figura, el perfil aerodinámico también es un asunto de control. El diseño de un cohete. Uno puede empezar con un diseño pensando que esta es la mejor forma para un cohete, para que salga, ¿no? Así como picudito y con una base ancha, o sea, como que uno tiene eso en la cabeza, que esa es la forma óptima. Y pues no, si uno se va a los diseños óptimos, ¿no? Ya trabajando con matemáticas, con modelos adecuados, pues la forma no es esta, es esta. O sea, más como un supositorio, ¿no? O sea, para que salga realmente, ¿no? En fin, ahí están, ¿no? Bueno, esa es otra cosa que uno puede controlar, no solo es la forma, para que sea la forma óptima, sino pues mover la trayectoria, ¿no?, de este cohete y a dónde queremos que vaya. Este, ya, bueno, cuando empezaron a trabajar estas personas, no estaba de moda hablar de la conducción autónoma de coches, ahora sí, ahora todo el mundo habla, ¿no? El Tesla que se estrelló, el Tesla que salvó la vida de su dueño, ¿no?, que lo llevó al hospital, no sé qué. Pero bueno, atrás hay un montón de matemáticas. Y este es un tipo de problema que es muy interesante porque se llaman control de doble objetivo. Tenemos un problema de control óptimo con un problema de controlabilidad. Son dos objetivos distintos. El problema de controlabilidad es quiero llegar de aquí a acá, o sea, yo quiero ver si puedo ir manejando de Puebla a Berkeley, California, ¿no? Ah, pues sí, puedes. ¿Puedo ir de Guajuapan a París? No, mi rayo, eso sí no puedes, ¿no? O sea, hay un problema topológico, ahí se te atraviesa el mar, no vas a poder ir manejando. Pero bueno, ya que puedes ir, que sí es viable, eso se llama controlabilidad, ir al destino, ¿sí? Pues me pregunto, hay otras cosas en el manejo. Y es, ¿cuál es el control óptimo ahí? Y quiero permanecer lo más cercano a la ruta predefinida que yo puse, pero sin matar peatones, sin chocar contra una bicicleta que se cruzó, sin chocar contra el camión que se atravesó, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el modelo del manejo automático? Pues sería una cosa de este estilo, ¿sí? Lo que me importa es la posición que es X, tengo su derivada, va a seguir una función que depende de U, que es mi control, ¿sí? ¿Y qué quiero? Bueno, quiero que la distancia de mi trayectoria, o sea, este es el camino que estoy siguiendo, mi posición en el tiempo, la banqueta sea mayor o igual que Epsilon, ¿sí? O sea, siempre quiero que da una distancia de los obstáculos que hay en el camino, ¿sí? Tengo que los controles, pues son admisibles, en particular, por ejemplo, pues tiene que ser una velocidad máxima o un giro de las ruedas máximo, no puedo girar 180 grados, ¿sí? O sea, las ruedas, si se fijan, pues tienen un ángulo máximo, ¿no? Que puedo girar, bueno, pues tengo ese tipo de restricciones. ¿Y qué quiero? Pues llegar a Guajuapan, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué quiero? Minimizar, ¿qué va a ser? Pues la distancia entre X de T y esta es una trayectoria que yo fijé, o sea, quiero ir por tal carretera, quiero ir por ese camino. Entonces, eso es lo que es un control multiobjetivo. Bueno, este que es el proyecto ICAR de 2004, o sea, ya tiene muchos años, ¿no? Pero bueno, pues ellos hicieron su carrito y lo manejaron. Y esto es lo que se ve en el modelo. Bueno, o sea, se ve cómo aquí hay una camioneta y pues se tiene que mover, ¿verdad? Para evitar la camioneta, ya hay un peatón, tampoco choca con… bueno, son dos, tampoco choca con ellos, ¿no? Este, y bueno, va siguiendo, este es mi camino por donde quiero ir, ahí va siguiéndolo más o menos, ahí va bien, ahí va bien. Y pues ya, va a llegar a su destino, como nos imaginamos. Ahora, cuando fue, creo que el pasado Congreso Nacional, vino un profesor de Berlín, un mexicano que trabaja en Berlín, que ya se trajeron un coche desde California hasta no sé dónde, a México, ¿no? Lo trajeron manejando solo y ellos nada más estaban ahí filmando desde dentro para que no llevarse a los limpiaparabrisas, los coches, los perros en el camino y demás, pues ya se hace. De hecho, bueno, pues sí es una realidad, pero bueno, también es una realidad desde hace mucho los aviones, ¿no? Manejan mucho tiempo en piloto automático. Este es el Inspiration, que es de los trailers que ya andan circulando en Nevada con manejo autónomo, nada más en las autopistas, o sea, ya en cuanto entran a carretera normal o eso, tiene que ir el chofer, ¿no? O bueno, pues sí permite ciertas cosas. Bueno, ahora sí les voy a hablar tantito de lo que yo hago. Bueno, este es un modelo de la ecuación del calor unidimensional. Tenemos una derivada temporal, tenemos dos derivadas espaciales, es importante este signo menos acá. Les recuerdo que el E2 de cero pi son funciones de cuadrado integrable. Y, bueno, consideramos esta ecuación en el intervalo cero pi con lo que se llaman condiciones dirisletomogéneas, o sea, vale cero en la frontera, en x igual a cero y en x igual a pi. Y tengo un dato inicial que es y cero y que pertenece a este espacio. No es tan importante el espacio ahora, pero bueno, eso es lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues si yo no le meto ningún control, aquí no hay ningún control. Entonces, si yo no le meto ningún control, voy de y cero. Esto es una función, es una distribución de temperatura, ¿sí? Lo tienen que ver, se tienen que imaginar una barra y tienen una distribución de temperatura a lo largo de la barra. Pero bueno, para dibujarlo tengo que dibujar un puntito, no tengo de otra, ¿sí? Entonces, puse un puntito y si yo no le hago nada, pues sigue como el perrito que iba sin cadena, ¿no? Va a donde tenga que ir, ese va solito, ¿sí? Bueno, ¿qué quiero hacer? Pues lo que voy a querer hacer es intervenir, o sea, calentar una parte de mi barra. Pues no quiero calentar toda la barra, nada más quiero calentar un cachito, ¿sí? O sea, como si se fijan en las estufas, pues el fuego no abarca todo el fondo de la olla, nada más es el circulito, ¿no? Bueno, pues imagínense qué es eso. Entonces, tengo mi barra de cero a pi y tengo mi omeguita rojo, que es mi región de control, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero hacer ahí? Pues quiero, todavía no digo que quiero, intervenir con H, que es calentar o enfriar la barra en esa parte, ¿sí? De manera, pues que voy a tener una solución controlada, es la azulita que está acá. ¿Ok? Bueno, ¿qué tipo de problemas de control tenemos? Tenemos lo que se llama el control aproximado, que es lo que yo podía hacer con mi perro, no puedo hacer exactamente lo que yo quiero, ese perro es muy necio, jamás lo voy a poder llevar, pero pues casi, ¿no? Inhalándole un poquito lo puedo llevar, ¿sí? ¿Qué es que el control aproximado? Es quiero que al tiempo T mayúscula esté yo de otro estado que fijé, pues tan cerquita como yo quiera, ¿sí? Es decir, en vez de llegar exactamente al día uno, pues quiero llegar a una vecindad, a la bolita roja, con que yo caiga adentro estoy feliz. Además, en la práctica es lo que uno siempre hace, o sea, dices que llegas exacto, pero pues no es cierto, te quedas cerquita, ¿sí? Eso sería un problema de control aproximado. ¿Qué otro problema de control hay? Es el control a cero. De todas las posibilidades que tengo, pues quiero llegar a un estado estable. ¿Por qué? Porque como yo digo, si llego a cero, apago la luz y me voy, ¿no? Ya, si no hago nada, pues me quedé en cero. Si se fijan, la ecuación era bien simple, no estaban entrando fuentes de calor, no había otras cosas. Entonces, si yo ya llegué a cero, dejo de hacer y ya me puedo ir y no pasó nada, ¿sí? Entonces, este es el control a cero. Y luego hay, pues el que mucha gente aspira, que es el control exacto, que es cualquier estado prefijado que yo ponga, quiero llegar exactamente a ese, ¿sí? Entonces, son como las tres clasificaciones de controlabilidad que hay. Entonces, pues quiero llegar acá. Entonces, sobre la ecuación del calor, ¿qué sé? ¿Se puede llegar a hacer el control exacto? Bueno, la respuesta va a ser que no, en L2, ¿no? ¿Por qué? Porque la ecuación del calor tiene una propiedad que se llama el efecto regularizante de la ecuación del calor. Todos han visto una campana de Gauss, ¿sí? Que tenemos, pues como un pico, ¿no? En un punto y todo lo demás es bien suavecito. Bueno, eso en realidad es una ecuación del calor que empezó en una delta de Dirac, o sea, en un golpe infinito, ¿sí? De temperatura y después se me súper regularizó. O sea, tienen que pensar en un pulso infinito en ese momento. Luego se me aplanó y se fue distribuyendo, ¿no? Y según pasa el tiempo, ya eso es planito, planito, planito. Es una campana de Gauss aplanada, aplanada. Entonces, por eso no va a haber control exacto, pero se los voy a enseñar para que aprendan series de Fourier. Entonces, tenemos el efecto regularizante del… No sé si lo puse, sí, sí lo puse. Espérenme, como no quería meterme en tanta cosa técnica, corté. Bueno, vamos a ver, suponiendo que estamos controlando en todos lados. O sea, voy a ver qué pasa si en vez de esa región chiquita, meto el control en todos lados. En principio, pues si meto control en todos lados, tengo mejores resultados. Es porque tengo más donde controlar, tengo más donde actuar, donde más hacer cosas. Entonces, pues si aquí les enseño o los convenzo de que no se puede controlar exactamente, ya no tengo que demostrarles nada en un pedacito chiquito. Y esto, ¿cómo lo vamos a ver? En este caso, puedo construir la solución explícita de la ecuación del calor con ese control, usando series de Fourier, series de senos y cosenos, como la función estoy pidiendo que valga cero en la frontera, cero en cero y cero en pi, es una serie de senos. O sea, es seno de kx. Y entonces la solución va a estar dada por yk de t, seno de kx. Y en realidad esto es yk de t, puedo calcularlo y me van a salir estas exponenciales y luego la integral de esta cosa. Donde esto, pues es este numerito, que son lo que se llaman los coeficientes de Fourier de la función h. Si yo hago eso, puedo calcular la norma de yk en el tiempo t al cuadrado y usando plancherel y algunas otras cosas, me doy cuenta que esto está cotado por este numerito. Y entonces este k cuadrado lo puedo pasar por acá y puedo tomar la sumatoria. Como h está en L2, esta serie, que yo sumaría del otro lado, converge. Entonces, lo que quiere decir es que la serie de k cuadrado, yk de t al cuadrado es convergente. Yo había dicho que y cero o y estaba en L2. Bueno, para que una función esté en L2, sus coeficientes de Fourier al cuadrado, o sea, la serie sin el k cuadrado tiene que ser sumable, esta serie tiene que ser convergente. Si le meto el k cuadrado acá, lo que quiero decir es que sus derivadas también están en L2. Ese es un espacio que se llama espacio de Sobolev, donde se llama h1, pero es más regular, o sea, son funciones que no solamente son de cuadrado integrable, sino sus derivadas. ¿Por qué me aparece el k? Porque estoy derivando seno de kx, que es k veces coseno de kx. Entonces, me está diciendo que k cuadrada, yk de t es sumable, esto es convergente. Entonces, eso ya es un espacio más regular. Entonces, pues no voy a poder controlar en L2. Es en un espacio más chico, ese espacio h1 es un espacio más chico que L2. Y ya si meto el control en una región más chiquita, sí se puede ver que no puedo controlar en muchos espacios, o sea, es muy chiquitito el espacio donde puedo controlar, que no es el lugar natural donde viven las soluciones del calor. O sea, y de t es continua, o sea, y es continua de cero t a valores en L2. Y entonces, ahí es donde puedo hablar de y de t, de la solución al tiempo t mayúscula. Entonces, esto es importante y es importante para los métodos numéricos, para aproximar mi solución. Bueno, entonces, eso nada más era para enseñarles que no puedo tener control exacto. Sí, exacto. Lo que sí podemos tener es control a cero, y nada más les quiero platicar un poquito las técnicas que se usan, poquitísimo, porque esto sí es matemática dura. ¿Cómo se trabaja con el problema para la formulación matemática? Pues en realidad uno no trabaja con la ecuación original, trabaja con una ecuación que se llama adjunta, que tiene una diferencia con la que teníamos antes. Aquí hay un signo más donde antes había un menos, y aquí empieza en el tiempo t mayúscula, antes empezaba en cero. Esta ecuación no es reversible, entonces sí importa dónde empezamos. Entonces, esta es una ecuación que va para atrás en el tiempo, voy de t mayúscula hacia cero, pues muy parecida a la ecuación del calor. Y se puede demostrar, y ahí sí no me voy a meter en la demostración, que mi ecuación original es controlable, sí y sólo sí puedo demostrar esta desigualdad para la ecuación adjunta. ¿Y por qué me va a servir? Les puedo decir, porque pueden minimizar un funcional, y entonces el control va a estar dado como el mínimo de un funcional. No es un problema de control óptimo, lo convierto en un problema de control óptimo, es distinto. Y entonces, si yo puedo demostrar esta desigualdad, ya acabé. Bueno, para demostrar esta desigualdad, pasaron muchos años en la historia de las matemáticas. O sea, la formulación de este tipo de problemas es de los años 50, 60, por ahí. Se resolvió algún caso, nada más así muy particular, con unas técnicas muy, muy particulares. Y fue hacia 96, donde ya se dio una técnica mucho más general. Esa técnica se conoce como desigualdades de Karlemann. Hay otras técnicas que a veces sirven, pero esa es la técnica como más general. Y es como poco intuitiva, aunque en realidad lo único que hay que saber es saber integrar muy bien por partes. O sea, no desprecien las cuentitas. O sea, de verdad, si uno no sabe integrar muy bien por partes, no sale esa cuenta, no hay manera. La intuición de cómo obtenerlas es ahí, es otra cosa. ¿Qué sería el control de ecuaciones parabólicas acopladas? Pues meter dos que están acopladas, de alguna manera. Lo mismo que les enseñé las de cáncer, las células de cáncer eran ecuaciones acopladas. Ahora tengo dos ecuaciones acopladas y actúo, ahora voy a actuar nada más en la frontera de ellas. ¿Por qué? Pues porque es lo realista. O sea, normalmente uno no se puede meter ahí de clavado dentro del sistema. Uno actúa desde la frontera, calienta en la frontera, echa el antibiótico desde la frontera. O sea, uno realmente lo que normalmente puede manipular es desde fuera. Entonces, quiero manipular nada más aquí y quiero controlar las dos. O sea, quiero ver si puedo llevar a Y al tiempo T mayúscula en cero y a Q al tiempo T mayúscula igual a cero. A ver, estos problemas es una versión simplificada de ciertos modelos de población. Por ejemplo, les hablaba yo del Zika, Dengue y Chikungunya. Bueno, el modelo es el mismo. Son así los modelos, claro, no son unidimensionales, son en varias dimensiones y son de ese estilo con la problemática de que tienen dominios distintos y no linealidades. O sea, esta es una versión más que de juguete de ese problema. Los modelos de Zika, Dengue y Chikungunya, que es el mismo mosquito, el que los transmite, pues tienen que ver con ecuaciones de estas así acopladas, parabólicas acopladas, nada más que más feas, más complicadas. Pero sí tienen que ver con problemas reales, de cáncer, de enfermedades, o sea, sí están ligadas a problemas de verdad. Bueno, pues el problema de control aproximado está relacionado, ahora voy a ver nada más control aproximado, que si puedo llegar cerquita de la que yo quiera, en vez de acero, nada más control aproximado. También me voy con el sistema adjunto, que es, bueno, en el otro se los puse con más, ahora se los puse con menos, menos y menos. Entonces, es como la misma ecuación, nada más que con un menos delante de la derivada temporal y empezamos en el tiempo T, también son dos ecuaciones acopladas, este es el adjunto. Entonces, de los resultados de análisis, se puede ver que el problema de control aproximado es equivalente a un problema de continuación única para la ecuación adjunta y que dice que, en este caso, la fí tilde, la derivada, o sea, fí sub x, en x igual a cero, que es donde estamos aplicando el control. Si esta se anula, si quiere decir que tanto fí tilde, o sea, la fí tilde como la fí tilde son cero. Ese es el problema de control aproximado. Y pues, por allá había un alfa que no le he hecho mucho caso, estoy hablando de dos ecuaciones que tienen coeficientes de difusión distintos, de ahora sí va a importar, porque el teorema que tenemos es que, no, ya me fui para atrás, que si alfa no es uno, vamos a tener continuación única, si y solo si la raíz cuadrada de alfa no es racional. Entonces, ya se convierte en un problema. Aquí solamente se ve el que sea racional, y se puede construir contra ejemplo muy fácil, no se los traje para escribir, porque no me iba a meter en tecnicalidades, pero se puede ver. Y el problema general de control a cero se vuelve en un problema de teoría de números. O sea, de hecho, yo tengo un artículo publicado con alguien de teoría de números, trabajando este problema. O sea, ya, pues uno cae quién sabe dónde. O sea, cuando uno empieza a trabajar con modelos, pues cae quién sabe dónde. Entonces, un poquito las técnicas que se usan en control, pues hay álgebra lineal, cuando está uno trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias, pues estudian mucho las matrices, el rango de una matriz, si la forma canónica de no sé quién, la de no sé cuánto, o sea, transformar las matrices de una manera que sea adecuada para que yo pueda entender cosas. Eso es muy importante. Hay álgebras de Lee para ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, que esas son, por ejemplo, si uno quiere estudiar el modelo de cómo estacionar un coche, se tiene que usar álgebras de Lee para entender el problema. Análisis funcional en ecuaciones diferenciales parciales. Esa cosa que les dije, la continuación única, tiene que ver con un teorema que se llama el teorema de Hambana, que habla de densidad o de separación. Se usan funciones convexas, se usa optimización, se usa punto fijo. Hay una rama, bueno, aquí no mencioné, pero por ejemplo, controlar ondas en ese tipo de problemas de la cuerda de una guitarra, por ejemplo, o el sonido en general. O sea, uno puede pensar en parar ruido, pues ya entran ondas. Ahí aparecen unas técnicas que se llaman medidas de defecto óptica geométrica. Ahí se complican los problemas o se simplifican, no sé. O sea, para los que hacen hiperbólicos son más fáciles, para mí son bien difíciles. Pero también he hecho cosas esas. Entran, por ejemplo, series de Fourier. Hay una técnica que se llama problema de momentos donde se construyen familias biortogonales a otras, súper teórico, es así la teoría de análisis funcional pura y dura, pero sirve para construir controles. Se usa la variable compleja, series de Dirichlet, teoría de números y estas cosas que se llaman desigualdades de Carleman, que son una herramienta maravillosa, pero complicada de entender cómo se los ocurrió. Yo ya medio lo entiendo, pero me costó muchos años. Bueno, y hay muchos problemas abiertos, o sea, en control hay muchísimos problemas abiertos. ¿Por qué? Pues porque están surgiendo todos los días con los modelos con los que se están trabajando. Hay muchos problemas abiertos en ecuaciones estocásticas, en métodos numéricos, hay todo por hacer, porque no son estables los métodos numéricos que se están utilizando en muchísimos casos, aparecen ondas espúreas. O sea, la parte numérica es una parte que en serio hay que meterle mucho, mucho, mucho. En ecuaciones con retardo también hay muchísimo por hacer, hay muchísimos problemas abiertos. Es un área así donde hay muchísimo que hacer, que viene de cosas reales, que tienen matemáticas durísimas, o sea, lo que les guste. Las aplicaciones muy duras, aquí hay donde trabajar. Las matemáticas muy abstractas, también. ¿Les gustan los métodos numéricos? Bienvenidos. Las ecuaciones estocásticas, lleguen, por favor. Hay muchísimo que hacer. Ahora, lo que digo, más lo que se ofrezca esta semana. Bueno, para terminar, ¿qué queremos? Pues seguir trabajando con modelos matemáticos, porque necesitamos mejores descripciones, más precisas, más completas y herramientas más complejas para trabajar con los problemas que tenemos en la vida real. Tenemos modelos, resultados teóricos, soluciones numéricas, información cualitativa y cuantitativa, propiedades del control. Y como les decía, hay muchísimo por hacer. ¿Por qué ecuaciones diferenciales o parciales? En particular, las parciales. ¿No? Pues para mejorar y agrandar el conocimiento científico, para resolver problemas que están ahí, para entender y describir lo que nos sucede en la vida real. Y con las nuevas tecnologías surgen nuevos problemas. O sea, eso que hay que entender mejor. Pues hay que desarrollar algoritmos numéricos que preserven el comportamiento asintótico a largo tiempo de las ecuaciones. Hay que hacer un análisis de cómo aproximar estos controles que dependen del tiempo con métodos numéricos. Eso es algo que hay un trabajo arduo por hacer. Soluciones numéricas, información cualitativa y cuantitativa y las propiedades del control. Y bueno, pues para esto hay que trabajar, o lo mejor sería trabajar de manera multidisciplinaria. Para trabajar con modelos que sí vienen, que sí les están pasando, aunque sea el ingeniero de al lado, que también va a hacer cosas teóricas, pero bueno, intentar empezar a comunicarse con los problemas de los demás. Bueno, pues hay mucho por hacer. Nada más. Y ya está. Y bueno, yo busqué esto. No sé si está bien. Los que sepan, mixteco. Es gracias, supuestamente. Nada más. Pues le agradecemos enormemente a la doctora Luz la presentación que nos ha hecho. Bastante interesante. Esperamos que después de esta plática muchos de ustedes se interesen en el control y en la matemática en general. Y bueno, pues damos espacio para las preguntas. Por favor, si hay preguntas para nuestra plenarista, levanten la mano y en un momento los chicos, por favor, los micrófonos para que nos apoyen con las preguntas. De las primeras clases que tomé de biomatemáticas, las primeras cosas que ves son los modelos de crecimiento. Y había un modelo que era un modelo logístico más o menos una funcióncita, ¿no? Y era como para unos gusanitos. Y me acuerdo que esa cosa se ponía súper loca porque te salían catástrofes. ¿Qué haces? Porque eso es algo que te gustaría controlar. ¿Qué haces cuando en tus poblaciones, por ejemplo, salen catástrofes? ¿Cómo utilizas teoría del control para evitar estas catástrofes? ¿O cómo reacciona a teoría del control a estas catástrofes? Porque el otro problemita sencillo es que tienes una cosa que levanta cositas y las lleva a otro lado, pero llega un punto en el que se te dispara, te lleva como una cúspide y es el problemita este de la mano. Ojalá y Maltus no tuviera razón, pero Maltus tiene razón y vamos camino a una catástrofe, ¿qué quieres que te diga? Lo que yo creo que podemos hacer es retardar estas catástrofes, pero, o sea, el modelo de Maltus pues parece que va por el camino adecuado, es decir, qué tristeza. Vamos camino a la destrucción del ser humano por lo pronto, sí, sí, y sí es una catástrofe y ¿qué tendríamos que hacer? Pues controlar muchas cosas, ¿sí? Pero pues yo creo que las mismas especies no quieren hacerlo, ¿no? Y nosotros como seres humanos, o sea, si seguimos creciendo como estamos creciendo, sí vamos a la catástrofe. No sé si la teoría del control puede servir como para minorar, ¿no? este crecimiento, pero eventualmente habría que hacer mucho, ¿no? Y eso no solamente tiene que ver con el modelo matemático, a lo mejor matemáticamente se puede hacer algo, pero lo que quiere decir es que tienes que modificar ciertos parámetros en el crecimiento de las poblaciones y eso implica una voluntad que las especies solas no la tienen y nosotros tampoco, como seres humanos que supuestamente somos racionales tampoco lo tenemos, o sea, no hay mucho que hacer, ojalá, pero tendrías que modificar parámetros eventualmente, o sea, no sólo con una acción o extingues, ¿no? la población también, si lo llevas a la extinción también. Muchísimas gracias, de este lado nos pueden apoyar con otra pregunta, por favor. Estela. Mencionó modelos para controlar el Zika, chikungunya y enfermedades de mosquitos y bueno, yo había escuchado que hay una forma digamos de modificación genética que les ponen un gen a los mosquitos machos para que no se puedan reproducir, eso es el tipo de control, ¿cuál es la variable de control ahí? No, pues hay desde, sí, hay desde parar la reproducción hasta insecticidas, hasta parar el comportamiento también de los seres humanos, ¿no? O sea, lo que se sabe es que, por ejemplo, los mosquitos tienen un vuelo muy corto, o sea, no, ellos no se van a ir a pasear por todo el estado, o sea, ellos están en las zonas cálidas, en las zonas bajas, ¿no?, en ciertas regiones y la intervención del ser humano ha hecho que estas enfermedades se propaguen mucho más, son un vector, porque a ti te pica un mosquito estando, yo no sé, en la costa y vienes para acá, te pica otro mosquito y ya lo contaminaste tú al mosquito, ¿sí? O sea, hay unos problemas de recontaminación donde uno de los vectores es el ser humano, o sea, hay todo este estudio que, por ejemplo, Jorge Velasco está haciendo donde intervienen las carreteras para la difusión de estas enfermedades, ¿no? O sea, están haciendo estudios de las, digamos, gráficas, las redes que hay de carreteras que hacen que se propaguen más ciertas enfermedades aunque las transmite un mosquito, ¿sí? Pero por estas razones. Entonces, claro, si tú controlas la población de mosquitos, controlas mucho esto, pero son modelos como más complicados. Los que yo he visto, o sea, tampoco soy experta. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, pues, si no hay más preguntas, le agradecemos enormemente su presencia nuevamente con un aplauso y le entregamos su constancia por esta plenaria fantástica. También un obsequio por parte de la presidencia municipal. Muchas gracias. Muchas gracias. En un instante más continuamos con la siguiente plenaria. Por favor, no se muevan de sus asientos. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la última participación de este día del conferencista, doctor Víctor Castellanos Vargas. Voy a dar brevemente una reseña. Estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y es doctor en ciencias matemáticas por el CIMAT. Actualmente es profesor, investigador, titular C de tiempo completo de la UAT. Entre sus trabajos más importantes se encuentra la regularización de la librería FIDEX-LIP, escrita para el software singular, la Computer Algebra System. Cuenta con una decena de artículos publicados. Ha sido expositor en numerosos foros de México, Canadá, China, Alemania, Italia, entre otros. Y ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado. Bien, demos la oportunidad al doctor que nos presente el título de su plática dinámica de poblaciones en cadenas alimentarias tritróficas. Adelante. Muchas gracias a los organizadores de este maravilloso congreso y sobre todo por hacernos la maldad de traernos hasta Guajuapan. La travesía estuvo maravillosa. En el camino nos encontramos con unas asesinas riquísimas. Comimos tanto que ayer ya ni cenamos. Entonces, la verdad que muy agradecidos, muy bonito. Tienen una universidad muy bonita con muchos árboles. Y la verdad que eso da ganas de venir a la universidad. Entonces, yo les voy a platicar un poco de lo que hemos estado haciendo últimamente ahí en la universidad. Yo trabajo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, hemos de alguna manera hecho un grupo de profesores que nos hemos enfocado a estudiar cierto tipo de modelos matemáticos. Entonces, digo, al final de cuentas, mi formación en particular no es justamente en la modelación matemática. Yo hice una tesis que tiene que ver con geometría algebraica y luego con sistemas dinámicos y no sé qué. Entonces, digamos como que ahora que estoy en esta parte de la modelación matemática y el análisis del crecimiento de las poblaciones, pues la verdad que se me hace muy interesante. Y miren, estos trabajos, de lo que les voy a platicar es básicamente lo que hemos hecho ahí como grupo, como grupo que estamos integrados ahí en Ciencias Básicas y viene de un problema en particular, que es modelar el crecimiento de poblaciones. Entonces, un punto importante es que estos modelos son modelos en tres dimensiones y usualmente aparecen, en la historia habían aparecido numéricamente ciertas órbitas periódicas, pero no se había logrado dar demostraciones analíticas de la existencia de estas órbitas periódicas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es echar mano de una herramienta que muchos de ustedes conocen, que es el primer coeficiente de Liapunov, para demostrar la existencia de una órbita periódica a través de una bifurcación de Andronov-Hoff. Y otra técnica que hemos estado usando también es el método del promedio. El método del promedio, a diferencia del método de bifurcación de Hoff, en bifurcación de Hoff nos dice que existe una bifurcación y da lugar a una órbita periódica, etc. Pero no te dice cuántas. En cambio, con el método del promedio, allí sí uno puede contar cuántas órbitas periódicas pueden aparecer después de hacer una bifurcación de Hoff. Entonces, voy a platicarles esta historia que hemos venido trabajando nosotros, ya llevamos como unos, que será unos cuatro años, trabajando en esto y hemos logrado avanzar bastante. Pero como diría Luz hace un rato, pues hay mucho que hacer. Entonces, es más o menos el equipo que tenemos ahí en Ciencias Básicas, que hemos estado trabajando en esto. Entonces, últimamente llegaron estas tres personas, que son Cátedra Conacyt, y que aunque nunca habían hecho modelación matemática, pues le entraron a esto y están felices, porque además están publicando. Entonces, eso es lo importante. Ok, entonces les voy a platicar de qué se trata estos modelos. Miren, aquí el punto es que nosotros tenemos tres especies. Tenemos una especie A, tenemos una especie B y una especie C. Entonces, en un modelo, de hecho en una red alimentaria, pues nosotros obviamente tenemos tres especies. Tenemos obviamente el que es alimento, lo que es como la semilla, digamos, o la presa. Luego tenemos al primer consumidor, que sería como el depredador. Y luego tenemos otro consumidor que puede consumir al depredador y también puede consumir a la presa. Y entonces a este le llamamos un superdepredador. Ok, entonces, el depredador se come a la presa, el superdepredador se come al depredador y también se puede comer a la presa. Entonces, cuando en un hábitat tenemos estas tres especies, pues lo que queremos es modelar cómo es el crecimiento de cada especie cuando ellas interactúan entre sí. Entonces, usualmente a esta le vamos a llamar la especie la presa, la vamos a denotar con X, esta con Y y esta con Z. Ok, y entonces, el modelo clásico que conocemos es el modelo de Lotka-Volterra, todo el mundo lo conoce y básicamente estos modelos vienen con esa idea. Es decir, cómo crece una población cuando interactúa con otra, pues es como la misma idea. Entonces, aquí el asunto es de que, por ejemplo, la presa X, su crecimiento lo vamos a denotar con la derivada del tamaño de la X con respecto al tiempo y eso es esto que está aquí. Entonces, uno dice, a ver, ¿cómo va a crecer la X? Pues va a crecer de esta forma. Es decir, cuando está solita puede crecer de forma lineal o puede crecer de forma logística. Ok. Entonces, eso es si está solita. Entonces, aquí aparece esta función que me va a hacer el switch, ¿no? Entre si el crecimiento de la presa es lineal o es logístico. Ok. Y luego, esta misma presa va a decrecer cuando haya encuentros con el depredador. Entonces, esta función F1 se llama la respuesta funcional del depredador y representa, de alguna manera, los consumos que tiene el depredador cuando se encuentra con la X. Ok. Entonces, como aquí estamos diciendo que los depredadores se comen a las presas, entonces, pues este término es negativo, el crecimiento va a disminuir. Y luego también estamos considerando que el superdepredador, que es la Z, también se come a la presa. Entonces, también hay un decrecimiento en el tamaño de crecimiento de la población de presas cuando hay encuentros entre el superdepredador y la presa. Y esta función se llama la respuesta funcional del superdepredador sobre la presa. Entonces, digamos que esta es como la forma en que crece la población de presas. Luego, el tamaño de la población de depredadores, pues va a crecer con las ganancias que tiene por haber consumido la presa. Entonces, eso se modela con esta parte. Y a esta parte aquí ahora se le llama la respuesta numérica del depredador. Ok. Es decir, lo que consume no es todo lo que aprovecha. Entonces, por eso este término aquí. Luego, como el depredador es consumido por el superdepredador, entonces tenemos que Y decrece cuando se lo come el superdepredador. Y entonces aquí aparece una respuesta funcional del superdepredador sobre el depredador. Y luego, cuando el depredador está solito, pues entonces no tiene crecimiento y entonces decrece. ¿Ok? Entonces, de esa manera crece la población de depredadores. ¿Ok? Y luego, luego entonces el crecimiento del superdepredador, pues el superdepredador pues tiene dos fuentes de alimento, tiene a las presas y tiene a los depredadores. Por lo tanto, el crecimiento de la población de superdepredadores pues crece de acuerdo a los consumos que tiene por consumir las presas y también crece cuando consume a los depredadores y decrece cuando no tiene alimento. Entonces, este es el modelo que nosotros hemos estado estudiando. Estos modelos se llaman modelos del tipo Gausset y hay otro tipo de modelos. Por ejemplo, están estos modelos que se llaman los modelos de tipo Tanner, donde básicamente el crecimiento de la X y la Y son iguales, salvo el crecimiento de la Z, que cambia. Pero estos modelos en este momento no los hemos estudiado. Los que hemos estudiado son estos tipos de modelos que están acá. Obviamente aquí, pues todos los parámetros pues tienen que ser positivos. Bueno, entonces fíjense bien, si nosotros borramos, consideramos que no hay consumos entre el superdepredador y la presa, entonces lo que obtenemos es una red alimenticia de nivel 3, entonces donde tenemos aquí la presa, tenemos aquí el consumidor primario que es la Y y luego el consumidor terciario que es la Z, secundario, perdón, que es la Z. Entonces, esta sería una red alimentaria de nivel 3. Entonces, para tener esta cadena alimentaria, pues lo que necesitamos es, pues ya no tenemos consumos de Z a X y entonces la F2 no aparece. Tampoco tenemos consumos de, bueno, solamente la F2 es la que no aparece. Entonces, este término desaparece y también desaparece este término que está acá. Y entonces, el modelo que nos queda, ah, ok, antes de eso, la función H, H de X es el crecimiento específico de la presa, como les decía, en general satisface estas condiciones, pero bueno, esto lo único que está describiendo es que sea lineal o que sea logístico. Y luego, la F1 es la respuesta funcional y F2 y F3 también son respuestas funcionales. Estas son las condiciones que deben satisfacer las funciones FI para que sean respuestas funcionales adecuadas, obviamente, pues que se adaptan al ecosistema. Entonces, como les decía, si ponemos F2 igual a cero, mu1 y mu2 igual a una constante, entonces lo que obtenemos es una red alimentaria de nivel 3 y este es el modelo que queda. Entonces, este modelo, pues aquí tiene esta parte que es el crecimiento logístico lineal, tenemos la respuesta funcional F1 y tenemos la respuesta funcional F3 y luego un montón de parámetros. Entonces, queremos analizar ese modelo. Obviamente, aquí lo interesante sería encontrar una forma de demostrar que este sistema, perdón, que este sistema, pues no sé, que tenga un punto de equilibrio, demostrar que ese punto de equilibrio… Obviamente, aquí el área de interés, más bien el espacio de interés es obviamente cuando la X, la Y y la Z son mayores o iguales que cero. Es decir, la región de interés aquí es el octante positivo. Y entonces, si nosotros logramos garantizar que hay un punto de equilibrio en el octante positivo no trivial, es decir, que está en el interior del octante positivo, entonces eso es interesante porque quiere decir que hay una coexistencia de las especies. Y si luego eso, si ese punto de equilibrio es estable, pues entonces hay más coexistencia y entonces las especies coexisten y no se extinguen, etcétera. Bueno, entonces es el tipo de cosa que queremos buscar. Entonces, les decía, lo general sería eso, demostrar que existe un punto de equilibrio en el octante positivo, checar si es estable o inestable, y lo otro es ver si estos modelos tienen órbitas periódicas. Una órbita periódica, en este caso, ¿qué significa? Pues significa que las especies van a estar… Digamos, si el ciclo límite es estable, entonces no importa dónde inicies, digo, si fuera globalmente estable en el octante positivo, pues entonces estas órbitas empezarían en esa condición inicial y se estarían acercando a la órbita periódica y en ese caso, pues tendríamos que el ecosistema sería estable, lo cual estaría maravilloso. ¿Sale? Muy bien. Entonces, las respuestas funcionales que estamos manejando son las respuestas funcionales que por allí encontró Holling, y Holling lo que hizo fue decir que había cuatro tipos de respuestas funcionales, una que es así, que es cóncava, luego esta que es sigmoidea, y luego esta que tiene esta forma aquí. Cada una de estas se, digamos, se adapta a un ecosistema, a ciertas especies. Y entonces, por eso estas respuestas funcionales, pues toman bastante interés, porque aunque son particulares, son generales. Entonces, lo que nosotros hacemos es analizar el modelo anterior, este modelo, donde vamos a cambiar F1 y F3, de tal manera que sean Holling tipo 2, tipo 3, tipo 4. F3, Holling tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y combinaciones de ellas, ¿no? Entonces, con eso, tenemos esta tablita que está aquí. ¿Ok? Entonces, aquí, estas son las respuestas funcionales de Holling para la función F3, y acá las respuestas funcionales de Holling para la función F1. Entonces, el primer caso, cuando tenemos F1 y F2, que son Holling de tipo 2, en ambos casos, y considerando que el crecimiento de la población de presas es logístico, entonces, Jaume Ghibre y otras personas demostraron que existen tres ciclos límites. Pero, de hecho, de estos tres ciclos límites, solo uno está en el interior del octante positivo. Es decir, encuentra condiciones sobre los parámetros y demuestra que hay una bifurcación de Hoff. Esa bifurcación de Hoff te da lugar a tres órbitas periódicas, pero de esas tres, solo una está en el octante positivo, que es la región de íteres. ¿Ok? Y para demostrar eso, él usa lo que es el método del promedio. Y es lo que les decía, el método del promedio sí les dice cuántos ciclos límites pueden bifurcar de un punto de equilibrio. Cosa que no ocurre con el primer coeficiente de Leapunov. ¿Ok? Luego, cuando tenemos Holling 3 para la F1 y Holling 2 para la F3, entonces, aquí nosotros demostramos que en el caso lineal existe un ciclo límite estable y lo que usamos es, bueno, a través de una bifurcación de Hoff y lo que calculamos es el primer coeficiente de Leapunov. ¿Ok? Luego, cuando tenemos que F1 es Holling 4 y F3 es Holling 2, demostramos que hay bifurcación de Hoff y de Bautin. La bifurcación de Bautin se obtiene cuando, por ejemplo, para bifurcación de Hoff, como les decía, uno puede calcular, calcula uno el primer coeficiente de Leapunov. Que ahorita les voy a decir cómo se calcula. Y entonces, si ese primer coeficiente de Leapunov, que está en términos de un parámetro de bifurcación, se anula en algún momento y luego se anula, pero digamos que cruza transversalmente el eje real, entonces, eso te da lugar a que haya bifurcación de Bautin. Hay que demostrar y hay que verificar otras ciertas condiciones. En este caso sí la da. Y entonces, aquí obtenemos hasta tres puntos de equilibrio y obtenemos que simultáneamente hay dos ciclos límites. Que haya simultáneamente dos ciclos límites no significa que sean… Bueno, ok, existen dos ciclos límites de manera simultánea. Eso se puede demostrar. Tenemos tres puntos de equilibrio y entonces, de cada punto de equilibrio bifurca un ciclo límite y entonces tenemos dos ciclos límites. Aunque para cada punto el valor de bifurcación es diferente. ¿Sale? Ahora, en este caso, miren, este caso lo coloqué mal, pero este caso corresponde al caso este que está aquí. Este les decía que era cuando el crecimiento es lineal y este que está acá es Holling 3 para la F1 y Holling 2 para la F3. Y aquí el crecimiento es logístico. Y aquí encontramos que hay tres puntos de equilibrio, hay tres bifurcación de Hoff y aquí hay una bifurcación simultánea. Bifurcación simultánea significa que tengo un solo parámetro, el parámetro de bifurcación es el mismo y cuando vengo moviendo el parámetro, llego al parámetro de bifurcación, en ese momento me aparecen dos ciclos límites. Uno en un punto de equilibrio y otro en otro punto de equilibrio. ¿Sale? Entonces, eso es diferente a este caso, porque en este caso son dos parámetros que estoy moviendo y me aparecen dos ciclos límites. Y acá es un solo parámetro que cuando lo muevo me aparecen los dos ciclos límites. Entonces, fíjense cómo cambió la dinámica cuando tenemos crecimiento lineal para la presa y cuando tenemos crecimiento logístico para la presa. Cuando tenemos crecimiento logístico, pues como pueden ver, la dinámica es mucho más rica. Luego, cuando consideramos respuesta funcional de Holling tipo 3 para ambos, para F1 y F3, en este caso, aquí el crecimiento también es lineal y demostramos que existe una bifurcación cero-Hoff. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos un punto que le llamamos cero-Hoff. ¿Qué significa que el punto sea cero-Hoff? Significa que cuando hago aproximación lineal, al hacer aproximación lineal, tengo valor propio real. Como es de grado 3, entonces tengo al menos uno real. Entonces, ese valor propio real tiene que ser cero. Y luego, los otros dos valores propios que pueden ser complejos tienen parte real cero. Eso es que el punto sea cero-Hoff. Bueno, que sea cero-Hoff. Y luego que haya una bifurcación cero-Hoff, pues es que tengamos una bifurcación de Hoff bajo esas condiciones. Manteniendo el punto, la aproximación lineal del punto con valores propios con parte real cero. Y entonces aquí lo que usamos es el método del promedio y encontramos que hay una familia, toda una familia de parámetros, de tal manera que me van dando una bifurcación. Sin embargo, solo hay un momento en el que tengo una bifurcación cero-Hoff. Es decir, tengo un punto de equilibrio cero-Hoff y tengo una bifurcación de Hoff. Y esa la calculamos usando el método del promedio. Y de hecho, en este caso tenemos dos puntos de equilibrio y esta bifurcación ocurre de manera simultánea. O sea, aparece al moverla y ¡pum! Aparecen las dos órbitas periódicas. Pero entonces aquí lo que les decía es que estamos usando el método del promedio. Luego, cuando tenemos Hohling 4 y 3, pues tenemos bifurcación de Hoff y de Bautin, tenemos un punto de equilibrio y un ciclo límite, etc. Y luego cuando tenemos Hohling para F1-2 y para F3 Hohling 4, ahí podemos demostrar que hay hasta cuatro puntos de equilibrio. Cuando hablo de puntos de equilibrio, me estoy refiriendo a puntos de equilibrio en el octante positivo, porque obviamente ese sistema tiene muchos puntos de equilibrio, pero a mí lo que me interesa son los que están en el octante positivo. Entonces, aquí hay hasta cuatro puntos de equilibrio y demostramos que en dos de ellos, o sea, en dos por parejas, hay una bifurcación simultánea. Es decir, me aparecen ciclos límites de manera simultánea en parejas de dos de estos puntos. ¿Ok? Y luego, en este, cuando tenemos cuatro, Hohling 4 para ambas respuestas funcionales, en el caso de que sea lineal o logístico el crecimiento, tenemos bifurcación de Hoff. Y en el caso, aunque tenemos bifurcación de Hoff, independientemente si es lineal o logístico. Y de hecho, en el caso logístico, podemos garantizar que existen tres puntos de equilibrio y allí también tenemos bifurcación de Hoff. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, en todos los casos, siempre podemos garantizar la existencia de un punto de equilibrio en el octante positivo. independientemente de en algunos casos, que en el caso lineal no tenemos bifurcación de Hoff, en casi todos tenemos bifurcación de Hoff. Es decir, siempre vamos a tener un ciclo límite. Y esto lo hacemos con estas funciones, que es bastante general. Sin embargo, pues lo ideal sería dar una demostración de esto para este modelo y considerando únicamente estas propiedades. Tú dices, estas son las propiedades de las funciones y entonces este modelo siempre tiene al menos un punto de equilibrio y hay una bifurcación de Hoff y hay una órbita periódica. Obviamente eso es muy, muy complicado. ¿Ok? Bueno, entonces les voy a platicar rápidamente. Ah, ok. Entonces, Luz hace ratito, al final dijo cómo demostraba las cosas y cuáles eran las técnicas. Yo aquí se las voy a decir desde ahorita. ¿Ok? Al inicio. Casi al inicio. ¿Ok? Miren, la verdad que la técnica es la misma para todas y de hecho los pasos que les voy a dar enseguida pues son los que hemos seguido para demostrar esto. Obviamente la dificultad aparece en cada uno de estos cuadritos pues por el tipo de función, etcétera, que obviamente puede ser que cómo hice los cálculos en uno no me sirven para el otro y no sé qué. O sea, hay que buscarle por todos lados. Y aquí la herramienta fundamental obviamente es la computadora afortunadamente matemática hace cálculo simbólico bastante eficientemente. Nosotros todo esto no lo podríamos hacer si no usamos matemática. Digo, obviamente podemos usar Maple o no sé qué otros softwares. Porque en estos hay muchos cálculos. Muchos, muchos cálculos. Entonces, aquí el cálculo simbólico es fundamental. Entonces, les voy a dar los pasos a seguir para la demostración de todos los teoremas que hay allí. Primero, buscamos condiciones sobre los parámetros para garantizar la existencia de puntos de equilibrio en el octante positivo. Fíjense que aquí este punto es muy importante porque uno dice, a ver, yo tengo un sistema de ecuaciones diferenciales donde hay tres variables la X, la Y y la Z y tengo, no sé, ocho o diez parámetros. Y entonces, si se busca un punto de equilibrio pues es encontrar valores de X, de X, Y y Z que de tal manera que la parte derecha sea igual a cero. Y uno lo busca de manera directa. Pero aquí hacemos un pequeño truco que es el siguiente. Tomamos a todas, a todas, a todas, parámetros y variables como podemos pasar como variables o como parámetros, como gusten y vamos a resolver un sistema de tres ecuaciones y las vamos a resolver para ya sea que sea parámetro o que sea variable vamos a resolver el sistema. Obviamente habrán parámetros que me aparecen en la expresión de grado uno con que me aparezcan tres parámetros de grado uno pues voy a tener un sistema lineal de tres ecuaciones la resuelvo Entonces, independientemente si fuera un parámetro o es una variable X, Y o Z Después, entonces ya resuelvo Entonces me aparece que el parámetro alfa me aparece lineal Ah bueno, resuelvo para alfa Obviamente alfa va a estar en términos de X, Y y Z Eso lo que me permite a mí es decidir qué valor le puedo dar a el punto de equilibrio Es decir, yo puedo poner el punto de equilibrio en el lugar adecuado para que yo pueda tener los cálculos más sencillos ¿Ok? Bueno, entonces ese es el primer paso El segundo es obviamente calcular la aproximación lineal del sistema en el punto de equilibrio para saber qué tipo de punto de equilibrio es si es atractor, repulsor, etc. Pero como aquí tenemos muchos parámetros obviamente solo vamos a decir si el punto de equilibrio es estable cuando la parte real de los valores propios sea negativa pero a veces no lo podemos calcular porque son expresiones muy extensas ¿No? Y entonces pero lo que nosotros queremos es encontrar ciclos límites Entonces ponemos condiciones para que estemos en las condiciones iniciales para tener bifurcación de Huff ¿Y cuáles son las condiciones necesarias para tener bifurcación de Huff? Es justamente que tengamos un valor propio real como estamos en R3 pues vamos a tener un valor propio real y vamos vamos a forzar a que tengamos un par de valores propios imaginarios puros esa es la primer condición para tener chance a tener bifurcación de Huff Entonces pues como tenemos muchos parámetros pues podemos jugar con ellos de tal manera que obtengamos esto que está aquí ¿Ok? Entonces una vez que ya tenemos una vez que ya tenemos que el punto de equilibrio tiene estos valores propios pues ahora identificamos un parámetro de bifurcación acuérdense que el parámetro de bifurcación es un parámetro de tal manera que cuando lo muevo hay un momento en el que voy a pasar por estos valores propios ¿Ok? Antes de ese valor del parámetro este valor propio real pues sigue siendo real pero el complejo no el complejo ya va a tener una parte real que puede ser positiva negativa ¿Ok? Entonces a eso se refiere esta parte que está aquí Una vez que identificamos el valor el parámetro de bifurcación entonces pues usamos el teorema de Kuznetsov ¿Y qué dice el teorema de Kuznetsov? El teorema de Kuznetsov dice que si tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de la forma x punto igual a f de x entonces este sistema de ecuaciones diferenciales lo escribes de esta forma ¿No? Haces un desarrollo en serie y entonces el primer coeficiente de Liabunov lo calculas de esta manera es 1 sobre 2 veces omega la parte real de bla 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 o sea toda esta expresión lo interesante aquí es que toda esta expresión que está aquí pues bueno lo que está aquí entre paréntesis es un número complejo y tú te vas a fijar en la parte real ¿Ok? este w pues obviamente es el el que aparece aquí en el valor propio complejo conjugado entonces calculamos esta expresión por eso es muy útil la computadora y este es un número real y entonces si este número real aparece que es distinto de cero entonces hay un teorema que dice que hay una bifurcación de Andronov-Hoff ¿Ok? obviamente hay que también demostrar una parte que se llama la condición de ¿Cómo se llama? de regularidad aquí que es que la derivada de la parte real de los valores propios en el valor de bifurcación sea distinta de cero porque si no pues no tenemos bifurcación entonces calculamos este número y si este número es distinto de cero pues entonces ya ganamos porque vamos a tener una bifurcación de Hoof y eso nos va a dar lugar a una órbita periódica es decir a un ciclo límite en el octante positivo ¿Ok? Entonces estos son los cuatro pasos que invariablemente hemos seguido salvo en el caso de cuando usamos la técnica del método del promedio en el método del promedio el método del promedio dice esto supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de esta forma ¿no? y luego bueno donde aquí la x no sé qué etcétera pero aquí lo importante es que que las funciones f1 y f2 son periódicas en el en el tiempo y también para considerar que la ecuación promediada ok y entonces luego consideramos esta ecuación que se llama la ecuación promediada en el en el dominio de que es y punto igual a mu f1 de y donde f1 de y es 1 sobre t la integral de f1 de t y t de t esta es la ecuación diferencial promediada asociada a esta ecuación diferencial entonces bajo ciertas condiciones de de los de las soluciones de equilibrio de la ecuación promediada vamos a obtener este teorema entonces tenemos la ecuación promediada y si en ese caso tenemos que f1 la parte el jacobiano de f1 el gesiano de f1 f2 y el jacobiano de f2 están definidas son continuas y acotadas etcétera aquí mu es el parámetro de difurcación entonces si f1 y f2 son t periódicas entonces se cumple que si que si p es un punto de equilibrio de la ecuación promediada y el determinante de la parcial de f1 con respecto a y en el punto de equilibrio es distinto de cero entonces hay una órbita periódica entonces esto lo que dice es que por cada punto de equilibrio de la ecuación promediada tengo chance de obtener un ciclo límite una bifurcación de hoff la condición que necesito es que este determinante sea distinto de cero entonces si la ecuación promediada tiene dos puntos de equilibrio pues verifico si en cada punto el determinante es distinto de cero y si me sale que es distinto de cero entonces tengo dos equilibrios dos equilibrios de la ecuación promediada que me da lugar a dos ciclos límites de la ecuación original ¿ok? este es el método del promedio de primer orden y bueno también hay un método del promedio para segundo orden entonces dependiendo del problema a veces primer orden no te sirve entonces hay que usar segundo orden ¿ok? entonces estas son las herramientas que usamos estos son los métodos que estamos usando y les repito la computadora aquí es fundamental ¿sale? entonces ahorita lo que les voy a platicar es cuáles son los trabajos y que es exactamente lo que hemos demostrado en cada uno de los casos que están allí ¿no? por ejemplo como les decía Jibre y Fonsa demostraron que si teníamos holling tipo 2 entonces usando el método del promedio demuestran la existencia de de una órbita periódica estable y entonces eso les da una les da les dice que hay una hay parámetros que dan lugar a la coexistencia de las tres especies ¿no? y como les decía aparecen tres ciclos límites y solo uno es el que está en la región de interés ¿ok? luego el caso cuando tenemos holling 2 y 3 y el crecimiento de la presa es es lineal entonces aquí nosotros demostramos que que pues hay otra vez que hay un punto de equilibrio en el octante positivo y que podemos calcular el primer coeficiente de Leapunov y nos da lugar a un ciclo límite estable ¿ok? entonces otra vez tendríamos tendríamos coexistencia ¿no? de las especies luego cuando consideramos el mismo caso cuando tenemos holling 2 y 3 pero el crecimiento es logístico es decir ahora la función es de este estilo entonces como les decía aquí la dinámica es mucho más interesante que el caso lineal porque en este caso lo que obtenemos es que que hay tres que hay condiciones sobre los parámetros del sistema que nos dan lugar hasta tres puntos de equilibrio y cuando tenemos esos tres puntos de equilibrio entonces aparecen podemos mostrar que en cada uno de ellos hay una bifurcación super crítica es decir puntos de equilibrio estables y más aún podemos mostrar que hay un conjunto de parámetros que para el cual el sistema exhibe una bifurcación de hoff simultánea ok entonces aquí está miren por ejemplo si nosotros el teorema aquí lo puse este teorema nada más para como ejemplo entonces aquí dice que existe un conjunto de parámetros para el cual el sistema 3 tiene una bifurcación de hoff simultánea en p0 y p1 aquí en este caso hay tres puntos de equilibrio pero en p0 y en p1 es donde hay una bifurcación simultánea y entonces si consideramos que los parámetros son de este estilo este es un ejemplo ok entonces este c2 es el parámetro de bifurcación y cuando justamente el parámetro de bifurcación toma este valor los coeficientes de Leapunov en p0 es este y en p1 es este aquí si se dan cuenta el primer coeficiente de Leapunov es positivo y acá también es positivo eso lo que dice es que el ciclo límite es inestable ok muy bien entonces este es en el caso 2 y 3 luego si tenemos respuesta funcional de Holling tipo 3 para el depredador y el super depredador y crecimiento lineal entonces aquí lo que demostramos es que hay una como les decía una bifurcación de Huff simultánea es decir hay un punto de equilibrio hay dos puntos de equilibrio y encontramos un parámetro de tal manera que me da lugar a dos a una bifurcación y me aparecen dos ciclos límites y aquí lo que usamos es el método del promedio este trabajo cuando tenemos Holling 3 y 4 y aquí el crecimiento de la presa es lineal o logístico no importa lo que obtenemos ok este es un trabajo que está publicado aquí y lo que obtenemos es que tenemos dos casos cuando el caso el caso lineal y el caso logístico sin embargo en ambos casos garantizamos la existencia de un ciclo límite que bifurcan de un punto de equilibrio que está en el octante positivo ok también demostramos en este caso que hay una bifurcación de Boutin y bueno y eso obviamente ya les comentaba lo hacemos calculando el primer coeficiente de la punov y luego demostrando que ese coeficiente de la punov puede pasar de positivo a negativo y etcétera ok muy bien y estos son los ejemplos mire aquí por ejemplo este es en el caso lineal empezamos acá y aquí está el ciclo límite ok este es otro ejemplo este es en el caso logístico empezamos aquí y entonces el ciclo límite está por acá ok bueno ok en el caso que tenemos hauling tipo 4 para el depredador y el super depredador lo que obtenemos es lo siguiente igual aquí es lineal o logístico no importa y aquí lo que obtenemos es que probamos que el sistema tiene un punto de equilibrio en el cual exhibe una bifurcación de hop supercrítica independientemente si el crecimiento de la presa es lineal o logístico y en el caso logístico también demostramos la existencia de al menos tres puntos de equilibrio en el octante en el octante positivo y uno de ellos exhibe una bifurcación supercrítica ok y este es este es el ciclo límite entonces es un ejemplo donde esto como que baja y luego sube y entonces se estabiliza aquí ok el ciclo límite está por aquí y este el punto de equilibrio está aquí miren punto de equilibrio está aquí y la órbita periódica está aquí alrededor vale entonces fíjense que aquí en estos en estos modelos los ciclos límites digamos una órbita tiene una tiene formas muy bonitas no en este caso bueno pues empezamos acá y es como una tacita no ok bueno ok aquí este este es un ejemplo cuando tenemos los tres puntos de equilibrio ok cuando tenemos los tres puntos de equilibrio entonces el ciclo límite aquí es de esta forma entonces sube acá sube hace algo por aquí y luego se empieza a enredar y se acumula y se acumula por aquí vale ok entonces cuando tenemos respuesta funcional de holing tipo 4 y tipo 2 y lo mismo el crecimiento el crecimiento es lineal o logístico entonces aquí pues también demostramos que hay hasta tres puntos de equilibrio y calculamos otra vez el primer coeficiente de la punov etcétera y aquí lo interesante es lo siguiente aquí también tenemos una bifurcación simultánea de una bifurcación de hoff simultánea y aquí bueno aquí lo dibujamos separado pero esto digamos es como si estuviéramos en el mismo en el mismo espacio ¿sale? es decir estos dos dibujos lo único que hicimos fue tomar una foto en un pedacito y otra foto en otro pedacito pero estos están conectados ¿ok? es justamente el fenómeno de la bifurcación de hoff simultánea movemos el parámetro y nos aparecen los dos ciclos límites ¿vale? es decir en algún momento yo me paro por aquí y la órbita se va no de hecho este punto esta órbita es estable y esta órbita es inestable entonces hay una órbita que conecta el ciclo límite inestable de aquí con el ciclo límite estable de acá ¿ok? entonces es un fenómeno interesante ok bueno ya para terminar este es el caso 4.2 y lo mismo ¿no? este ya está publicado recientemente y aquí lo que tenemos es que el primer coeficiente de Leapunov también tenemos bifurcación simultánea pero aquí es para distintos valores de los parámetros ¿no? y aquí nos aparecen dos ciclos límites estables ¿ok? ahí están uno por acá y otro por acá pero estos no aparecen de manera simultánea ¿ok? esto es porque son dos parámetros distintos ¿ok? bueno entonces este es el tipo de trabajo que hemos estado haciendo tenemos mucho trabajo por hacer obviamente pues están los modelos de esos tipo Tanner y está el modelo general que el modelo general de la red de cadenas alimentarias pues a eso se le llaman modelos intragremiales y entonces ahí hay toda una una gama de problemas que hay que resolver ¿no? entonces pues muchas gracias esto era lo que les quería comentar bueno a continuación vamos a dar paso a la serie de preguntas si alguien entre el público tiene una pregunta para el doctor por favor por ahí atrás bueno buenas tardes tengo una pregunta esta esta plática tiene mucha similitud con la teoría de los juegos no cooperativos de Nash entonces la pregunta más bien es si hay algunas digamos condiciones comunes entre los parámetros que deben cumplir las condiciones que deben cumplir los parámetros para que haya puntos de equilibrio hay unas similitudes de esta teoría con la teoría de los juegos no cooperativos de Nash mira no no veo la similitud inmediatamente porque obviamente aquí los modelos pues son un poquito diferentes de los modelos de los juegos cooperativos de Nash entonces no sé si haya una conexión directa de esto con los juegos cooperativos de Nash digo ahí uno busca los equilibrios para que todos ganen entonces digo mande exacto depende del modelo definitivamente pero obviamente digo no está ajeno a que puedas usar estas técnicas para tratar de encontrar los equilibrios de Nash o no sé analizarlos etcétera no sé se podría hacer ¿no? ¿vale? ¿alguna pregunta más entre el público? por aquí adelante en la lámina 5 presenta el modelo que ustedes revisan ese modelo tiene que ver con la interacción entre el super depredador y el depredador y la presa pero no hay relación entre el super depredador y la presa han trabajado en ese sentido en la 5 en la lámina 5 tienen el modelo a ver este que está aquí es el modelo general ok y aquí y aquí tenemos la interacción de la presa con el depredador con la presa el depredador con la presa y el depredador perdón el super depredador con el depredador y el super depredador con el depredador con la presa a eso le llamamos una red ese es el modelo general pero en el que ustedes trabajan en el que revisan todos los casos es el modelo que sigue exacto entonces aquí tenemos esta este es el modelo que está allí y esos modelos se le llaman modelos intragremiales de hecho es un modelo que es una es una una red alimentaria no es cadena alimentaria es red alimentaria si le quitamos esta entonces ya te queda una cadena alimentaria y la tablita que les mostré es para la red alimentaria no para la para la cadena no para la red en el caso de la red hace falta hacer estos estudios en ese caso solamente se ha estudiado un caso que lo estudiaron estos muchachos de Miguel Ángel Iván y Francisco Eduardo Castillo ellos analizaron un caso de estos ok pero solo uno entonces ahí ahí faltan muchos ahí faltan muchos muchos y la otra curiosidad es cómo definen a las funciones en su lámina 5 cómo definen a las funciones f ok ok aquí ya la 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 f2 no existe no entonces nada más me queda la f1 y la f3 entonces como te decía esas funciones en general satisfacen estas condiciones ok pero obviamente trabajar con así de manera general pues está imposible o sea no está complicado si pudiéramos sacar un teorema estaría maravilloso pero está difícil ok luego entonces lo que hacemos es considerar respuestas funcionales de este estilo estas respuestas funcionales de Holling los que han trabajado esto pues saben que son importantes y aparecen porque este señor Holling que era creo que un ecólogo se fue a hacer el trabajo de campo se puso a analizar especies vio como eran los crecimientos y encontró que esos crecimientos eran precisamente de este estilo o de este o de este y el clásico ¿no? del Lotka-Volterra que es lineal ok que es la interacción XY ¿vale? y entonces pues estas funciones pues tienen formas particulares ¿no? por ejemplo ahí está miren por ejemplo aquí esta función que está aquí aquí tengo aquí esta función si yo pongo A1X entre X más B1 la forma de esta función es de Holling tipo 2 ok o sea es como cóncava y entonces como las dos son iguales pues también la escribo así luego para que sea aquí es por ejemplo tipo 2 aquí está al revés tipo 2 y tipo 3 esta es la tipo 2 y esta es la tipo 3 ok la tipo 3 es sigmoidea ok y luego aquí esta ¿cómo fue? este es tipo 3 ok que es sigmoidea luego este es tipo 4 este es tipo 3 y esta tipo 4 ok de la que la que viene así ok entonces las escribe uno de esta forma obviamente estas son expresiones que que tienen esa forma pero hay otras expresiones por ejemplo luego uno puede poner una exponencial y etcétera pero digo para qué le pones exponencial matemática no te va a hacer los cálculos entonces mejor pones algo que sea en este caso funciones racionales ok gracias y finalmente ¿han trabajado con tarea de control? o sea agregándole control a este sistema no no nada de control muchas gracias yo no me gusta controlar jajajaja lucero jajajaja ok bueno ¿alguna pregunta más entre el público? en el método del promedio tú tenías F1 F2 y después en la promedio ya desapareció F2 ¿por qué? este a ver no es que es la a ver para a ver para atrás ¿aquí? sí porque es la próxima es este o es método del promedio de orden 1 es de orden 1 entonces por eso aquí en esta integral solamente estoy integrando F1 efectivamente efectivamente de hecho los ciclos límites que aparecen aquí son los que se llaman ciclo límites de amplitud pequeña ¿no? o sea son ciclo limititos ¿ok? ¿sale? entonces cuando cuando hacemos el método del promedio pero de orden 2 entonces aquí ya tenemos que integrar con F1 más la F2 etc entonces ya te aparece ¿no? bueno ¿alguna pregunta más? o ya bueno creo que no hay más preguntas pues a nombre del comité organizador otorgamos la presente constancia al doctor Víctor Castellanos Vargas por su participación como ponente invitado en la plática titulada dinámica de poblaciones en cadenas alimentarias tritróficas pues le brindamos un fuerte aplauso y le entregamos su reconocimiento además el ayuntamiento le da el siguiente regalo bueno los invitamos a quedarse otros 5 minutos con nosotros en un momento continuamos con el evento cultural en el evento cultural tendremos al ballet folclórico de la universidad y a la estudiantina dos minutos y comenzamos gracias 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 Gracias.